Nunca tratamos solo Verás muchas cosas Con solo escuchar Verás sensaciones Que no olvidarás Verás muchas cosas Con solo escuchar Vas a divertirte Y tal vez llorar Dame ese hueso 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 Siempre 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 Buen día perro, buen día, como no comimos cuatro con el flan, no lo puedo creer, ahora tenemos que ir a Brasil ya rotos. Buen día perrito, buen día, le quiero mandar un saludo a Nico, un amigo de Vélez que lo debe estar necesitando. Buen día perris, hoy no tenemos sol, pero es jueves, vamos que se termina la semana. Buen día, buen día perros, acá en José Cepa ya está lloviendo, habla Nico de José Cepa con Aldana que la estoy llevando a trabajar, que tengan un lindo día. Buen día perros, los estaba esperando. Buen día perritos, qué lindo día para cucharear hoy, eh. Buen día perros, saludos para todos, por fin terminó el mes, loco, vamos. Abrazo para mis hermanos, Jere, Facu, Reyes, Cracks, lo bueno con lo bueno, abrazo. Buen día perritos, buen juernes, saludo al grupo de las camperas negras. Dame ese hueso, dame ese hueso, dame ese hueso y ya vas a ver. Muy buenos días, bienvenidos a Perro Vende 22, 9 y 15 minutos, hasta las 13 horas estamos acá. Un día medio gris, el cielo no está diáfano hoy, pero estamos bien. Acá desayunando un poco, nos agarramos desayunando, algo chiquito como para entrar en calor porque estamos al aire. ¡Guau! ¿Qué es esa palmera obscena? No es una palmerita, es una palmerasa. ¿Qué viene esa palmera? De cocú, blancherí, ¿qué viene esa palmera? Podés dormir una siesta arriba de esa palmera. No, es tremendo. Abajo de la palmera. Tremendo. Igual mordiste una pontita nada más. No puedo hablar, sino ahora cuando hablo... ¡Uuuh! No, 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 esa cara. ¿Qué? Esa cara no durmió. No, esa cara se despertó. ¡Buen día, Andrés! ¡Buen día! ¿Cómo estás, Severín? Me querré la armirita, un poquito. Pero estoy acá, mirá. No, 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 podés abrir los ojos, es tremendo. Chicos, ¿cómo estás, Ronnie? Muy bien también, me desperté medio pelotero. Está muy fachero Ronnie hoy, vino con su moto roja tremenda. Y su camiseta raya de marinero. No, no, impresionante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, descansado, pero medio pelotudo. Bien, salió... Es una buena autocrítica, descansado. Salió a las 4 de la mañana para poder estar acá con nosotros, Hernán Casiari. Muy buenos días. Y estoy mucho más despierto que Evelyn. Totalmente. He ido acá a 10 cuadras. Hernán me miró y me dijo, no, 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 no. Tanto, chicos. Sí, increíble. Es muchísimo. Es un tema de ojos. Estás como hinchado los ojos. No, igual voy a decir algo. Buen día, Sofía. ¿Cómo vas a hablar antes de que te saluda? Gracias, gracias, gracias. Porque quiero defender una compañía. Gracias, ¿qué? ¿Sabes qué? Sí, porque yo te veo entera, porque la gente no lo ve. Yo te veo muy bien de espíritu, ¿qué es lo que importa? Y si durmió, está bien de espíritu. Gracias. Te veo muy bien. ¿Por qué dices gracias? Nadie dijo nada para decir gracias. Ella me dijo algo. Yo le dije gracias. Buena amiga. Me está defendiendo. Gracias, gracias. Con Sofía tenemos un acuerdo. Porque para mí algo, cuando vos tenés una compañera, ¿qué tiene? Sí. Porque se lo ando con la cara hinchada porque durmió de una manera particular y a veces puede pasar, cosa que me ha pasado. Y la gente te mira y te dice, no te veo bien. Una manera particular. Y después, otra que te puede pasar es que hayas llorado el día anterior y por eso tengas los ojos hinchados. Muchísimo. Entonces digo, me da tema. Entonces digo, ¿sabés qué? Ante todo, yo te noto bien de... Aura. Ese pacto que hicieron, que las dos se tiran para arriba, que es obvio que lleva dos días. Pero está bueno, bien. ¿Cómo estás, Harry? Buenos días. Despierto, bárbaro. Bien. Te veo muy bien, Harry. Te vemos todos los varones, te vemos muy bien. Sí, yo los veo bien a todos. Yo los veo bien a todos, inclusive a Evelyn, porque tengo el aumento correcto en mis lentes, digamos. O sea, yo te veo bien. Y los tenés limpios. ¿Cómo estás, Zucamu? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? El mejor. De todos, el que mejor está. Un abrazo a todos los que van sintiendo la primavera en sus narices. Ay, no, ni me lo digas, que ya se sufrió. Empezó la energía, maestro. Ya empecé a estornudar ayer. Yo nací con la primavera en la nariz. Me suena raro, pero... No, no, no. Quiero decir que está florido. Bueno, eh... Parece un tema de virus, ¿no? Como tengo una primavera en la nariz. Esta Solillera, Claudio Simonetti, Anita Winnie y Luca Alderone. Estamos en el peor momento de Luca Alderone. Sí, ¿no? Se están llegando mal. Tenemos charlas que son peleas como... ¿La tenés pelea de pareja? Gente que quiere pelear. Para mí hay gente que pide pelear. Porque, escuchate esto... Gente que pide pelear es buenísimo. No, no, no. Porque la tenés cuando... Esto está pasando al aire, Luca. Esto pasa al aire por lo siguiente. La tenés cuando vos te peleás con tu pareja y es como... No, porque tal cosa... Y no, pero siempre lo mismo. No, pero yo te lo digo... Ahora no sé qué. Chao, hay un tono que no importa el contenido que le pongas... Que ya desde el horno. ¿Te digo cómo arranca? Porque no se puede cortar. Ahora me hace así cuando arranca. Así es. No se puede terminar. Chicos, pará. No se puede terminar. Entonces me fui. La última que tuve así de esa fue que iba a regar las plantas yo. Y le pregunté antes si ella había regado las plantas para no regarlas de vuelta. Claro. Le digo, básicamente, para no agarrar las plantas. Y digo, ¿ya regaste las plantas? Que siempre las tengo que regar yo, las plantas. Uy, chao. Es gente que quiere pelear. Es gente que quiere pelear. Quiero escuchar la otra versión. Es gente que quiere pelear. No, no, te voy a decir lo mismo. Porque vos peleas. Ah, que ahora lo que digo no vale es gente que quiere pelear. ¿Pues Duco Lerón está en esa situación? No, estamos, tuvimos este diálogo. Los dos, los dos, los dos. Sí, tuvimos este diálogo. Pero no la quiero hacer al aire porque no está para el aire. Porque es para el aire. Claro, no es para el aire. No, no, no. No. No, para mí es... ¡Oh, oh, oh, oh! Para mí está bien. Tira por el lado. Para mí gente que quiere pelear, te lo digo en serio, no hay mejor apertura que esto. No me digas que le pasa absolutamente a todos. Por eso no hice hincapié en el contenido de que hablamos. Exacto. No hay hincapié en el contenido. No importa el contenido. Pero para mí cuando uno dice, ¿qué ahora? Y entonces es algo que va a subir independientemente. No hay forma de que lo puedas frenar. Salvo que digas, la verdad, tenés razón, me bajo. Pero es la única frase que puede llegar a calmar. O te vas, para no matarte. Cuando vos haces referencia a esto, haces referencia siempre como si estuvieras del otro lado. ¿Pero a vos te ha pasado? ¿Te has levantado con ganas de pelear y has tenido ese tonito? Yo no soy muy peleador, te digo la verdad, no soy peleador. O no sos muy auto-perceptivo. También puede ser, ¿eh? Tú peleadores. Uy, quiere pelear. ¿Vos haces? Uy, quiere pelear. Yo no siento que soy peleador. Yo. Pero puede ser que me haga. No, es que yo no creo que el que quiere pelear se auto-percibe a pelear. Yo creo que el que quiere pelear se auto-percibe defendiendo una causa justa. O sea, es como... Claro. ¿Te gustó, Hernán, la columna que preparé ayer? Sí, estuvo buena. Buena. ¿Eso te parece? Nada más. El que quiere pelear yo creo que está como enarbolando una causa justa, está defendiendo su derecho. No estoy de acuerdo, pero para nada. No, no, pero en serio, no porque quiere pelear. ¿Por qué? A mí me parece que el que quiere pelear en esas circunstancias está harto de muchas otras. Y siempre es la gotita que colma el vaso una pelota. Yo coincido 100%. No, porque ni siquiera ese es el tema. El tema no es ese. Nunca es el tema de las plantas. No, ni en pedo. Es lo que acumulaste. Y el acumulador, para mí, yo estoy muy en contra. Yo estoy en contra de dos cosas. De muchas, de muchas también. Pero hay dos cosas, por ejemplo, que siempre digo que sirven para tema. Una, desde que empecé la radio, digo, no quiero héroes. La tenés mucho antes de la pandemia, el héroe llega todo con fiebre, como vino a laburar. No, no, no. Y después va a faltar tres semanas hasta que se recupere. Capaz no se enferma a todos. Contagia a todos. Claro, pero lo digo pre-pandemia. Pero si héroes, no pasa nada, se siente mal. Pero la tenés cuando... Y mira, te lo bajas. Sí, sí, sí. No, no. No ven. No ven. No ven. Igual no. Pero... Salgo en teatro. Salgo en teatro. Que estamos viniendo así, todos así. Ah, bueno, post-pandemia ya no sé cómo es. Ya no sé cómo es. Estamos todos con los mucos, claro. Yo creo que cambiaron los protocolos. No, pero para... Cambiaron los protocolos. Estar resfriado y con tos no es heroico. Venía a laburar. Heroico es cuando estás con fiebre, cuando no te podés levantar de la cama. Tenés un poco de tono. Bueno, igual el heroico hoy sos un... No se podía levantar de la cama el niño. Más heroico sos un villano. Estás con fiebre y vas a laburar. Pero te digo algo. El otro es el... Entiendo que es involuntario, ¿eh? Pero para mí, vos acumulas cosas, acumulas cosas, acumulas cosas. Y un día explotás y no sirve. Ni en la pareja, ni en el laburo, ni en la amistad, ni nada. ¿Entendés? Estás hablando con el plazo fijo UBA. Y bueno, pero no sirve. Es mucho mejor. Che, hay que estar al día. Che, me está mostrando esto y esto y esto. Che, podés hacer tal cosa, che. Sí, pero yo no lo hago. En la práctica a todos nos pasa, pero no sirve. No sirve. Para mí es el tono que quieres pelear es acumular de más. Si no tengo más capacidad de acumular y salir. Te digo por qué yo pongo todo en plazo fijo y después, tres meses después, es mucho peor. Te cobro con intereses. En el momento en el que algo te molestó y deberías decirlo en el momento para librarlo y para que no se acumule y bla, bla, bla. Si la pareja está atravesando, suponete que es una discusión de pareja, puede ser en cualquier otro caso, si la pareja está atravesando un buen momento en ese momento y lo que a vos te molestó, te parece que bueno, está bien, lo puedo dejar pasar porque no quiero arruinar este buen momento discutiendo de algo. No, no, no. Lo dejás pasar, pero no lo dejás pasar. Lo mandás a un cajón. Claro, pero ¿cómo se puede arruinar el buen momento? Ese cajón en un momento se llenó. Mirá, es argumentativo. A mí me pasó algo el otro día. Pará, perdón. Si vos lo decís con, mirá, che, estamos bien, estamos bien, la verdad que cero, pero solo para decirte lo podría esta cosa, es muy difícil que genere una pelea. Sí, no, pero para mí sí, ¿eh? Para mí sí, para mí está. Para mí sí. Es como siempre hay un problema, ¿viste? No, ese es el que quiere pelear. Siempre hay un problema es, quiere pelear. Pero digo, si uno se esfuerza por estar al día, por tener esas conversaciones incómodas, que a veces decís, mejor prefiero no tenerlas, ¿sabes qué? Y no estoy discutiendo o argumentando mucho tiempo, prefiero dejarlo pasar y estar bien. Un momento difícil de la pareja cuando vos le decís algo de vuelta y otra vez, entonces de repente vos decís culpable por enunciar cosas que molestan, capaz que es culpa del otro. Pero de golpe es otra vez, otra vez vamos a hablar. Es un momento difícil de la pareja. Y es otro también para sentirse el que otra vez... Claro, vos decís, no quiero ser pesado y te empezás a comer las cosas y no lo decís. Tampoco. Es un momento difícil de la pareja. Es que hay boludeces que molestan y te sentís medio un boludo decíndole la verdad, que me molestó esto. Y decís, la dejo pasar, pero el rencorcito... Bueno, yo me terminé vengando ayer. ¿De qué? Porque el sobrino me dijo... Me había bañado, hacía frío y mi cuarto es contiguo al de él y hay un pasillo. ¿Tu sobrijo? Sí, mi sobrijo. Entonces, como hacía mucho frío y estaba recién bañado, le pasé dos veces por el cuarto. La segunda vez, las dos veces le dije permiso, me dijo, quisiera que no utilices mi cuarto de pasillo. Que está bien igual. Te dijo lo que le molestaba. No me gusta, me dijo. Y le digo, pero hacía frío, estoy recién bañado. Me dice, bueno, no me gusta. Ayer vino y me dijo, Ronnie, ¿me prestás la campera de cuero negro? Ay, no me gusta prestarme de opa. Entendéme, la guardé dos días. Sí, 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 sí. Entendéme, la guardé dos días. Y ahí se empezó. Bueno, pero yo te lo dije porque no me gusta que pase por mi cuarto. Bueno, a mí no me gusta apresarte la ropa. Y la remate, les voy a poner llave al vestidor. ¿Qué tienen? 15 y 12. 15 y 12. 15 y 12, no, 22 y 16. A mí un día mi papá me vio, cuando vivía con mis padres, un día mi papá me vio hablando por teléfono, con actitud, todo, no escuchó tanto. Una hora, no, porque no sé qué, me dijo. No es por ahí. Esta pareja no, no, hay algo que no está. Y te sirve a veces viendo de afuera, porque no importa el contenido, es lo que te digo, es algo que estás todo el día discutiendo, si estás no sé qué. Esa frase a mí mata, la de otra vez vas a... Es algo que ya está difícil arreglar él otra vez, porque vos empezás a... Pero hay que hacer una autocrítica. Bueno, no digo nada. ¿Por qué pasa en los lagunos también? Hay que hacer una autocrítica ante él otra vez, porque también quiere decir que lo está acertando un poco el otro. No, pero por ahí lo... Pero la autocrítica, ¿cuál es? Pero capaz que lo estás acertando con decirle verdades que te pasan a vos sobre su egoísmo, su no tener en cuenta al otro, su montón de cosas. Entonces, sí, te harté, pero en realidad, bueno, hermano. También hay que tener un buen equilibrio entre lo malo y lo bueno que uno dice, porque muchas veces se hace un papié en lo malo nada más, y entonces parece y genera ese hartazgo. Pero, digo, lo bueno también hay que... Eso es verdad, como che, los goles hay que levantar. Igual es espantoso. A eso voy con el hartazgo. Ayuda muchísimo eso, cuando che, esto me encantó. No, la gente que lo hace bien es espantosa. La gente que lo hace bien... ¿Qué cosa? ¿Qué de todo? Voy a hacer una confesión. Mi mujer... Uy, ustedes están todos como muy en abstracto. Sí, estamos... Me gusta, es verdad. Bueno, en abstracto, sí. ¿Otra vez has hablado a una amiga? ¿Otra vez vas a decir? Sí. Mi mujer tiene, como se compró en algún momento de su adolescencia, el manual de cómo se dicen las cosas. Y es perfecta en ese sentido. Y es espantoso la perfección. Claro, porque te pone más nervioso. Es peor. No tenés por dónde entrar. Antes de decirte una cosa mala, te dice una buena. Antes. Entonces, se aguarda la mala un cachito, 10, 20 minutos, ¿eh? Y te dice una cosa buena. Y cuando te dice la mala, te la dice en plural. Como si nos pasara a todos. Como si nos pasara a todos. Y dice, bueno, deberíamos dejar de... Y te dice una cosa que hiciste vos. Y todo es muy... Deberíamos ser más ordenados. Exacto. Porque estamos dejando todo tirado. Deberíamos bajar la tapa de mi odio. Claro, deberíamos dejar de pegarle patadas al perro cuando... Cosas así. Cuando se tira perro. Ya, exacto. El problema es que no podés intervenir de forma enojada. No podés ofenderse. Es muy buena ella. Es horrible. Es horrible. Yo prefiero mil veces que cada tanto salte. Pero no te da más bronca. Me da mucha bronca que sea perfecta. Porque aparte no podés reaccionar a eso. No podés hacer nada. Ah, y tenés que ser inglés. No podés ser italiano. Y yo soy italiano. A mí me gusta que me digan cada tanto de mal modo las cosas. A mí odio que me digan de mal modo las cosas. No lo tolero, pero no lo tolero. Ni un minuto lo aguanto. Estás tocando... Es un tema que charlea hace muy poco con una pareja de amigos que tienen el mismo quilombo. Porque se dicen bien o se dicen mal. No, porque tienen esa diferencia. O sea, ella solo sabe discutir a los gritos y solo sabe decir las cosas y sacárselas. Y es como... Ay, soy yo. En un arrebato de violencia. Y él viene de una estructura familiar completamente distinta. Donde en su casa siempre se habló tranquilo y sereno y no sé qué. Y es como cuando la ve así, dice, para, discutamos en otro momento. Le dice, no podemos discutir así ahora. Digo, acá, cuando baje la espuma... No corrás que es peor. Claro, cuando baje la espuma lo charlamos y él quiere discutir sereno sobre ideas y cosas. Y ella necesita explotar para sacárselo encima y después ya está. No, no, yo lo entiendo, pero es muy difícil para mí. ¿Cuál de las dos? Y si vos no soportás al que explota y el que explota no soporta no explotar, es muy difícil. Porque se da... ¿Vos explotás, Andy? No. ¿No? No, no. Si exploto, chao. Chao, se terminó ahí. Pero vos crees que no explotás porque vas diciendo las cosas. ¿Sí? ¿Ese es el motivo? Sí. ¿No es algo de personalidad? No. No, no, no. Puede ser personalidad. No, pero personalidad también. E ir diciendo las cosas porque sabés que tu personalidad no soportaría explotar demasiadas veces. Ah, bueno, está bien. Ahí va. Igual hay cosas que digas como las digas... Caen para el orto. Caen para el orto. Van a molestarle al otro. Sí. O que encuentre una forma adecuada, le tomes el café... No, pero ayuda mucho. Muchas veces te terminás peleando por la forma y no por el contenido. Si te lo hubiera dicho bien, todo bien. Ahora, la forma se lleva... La forma de contenido siempre la forma se lleva a el protagónico. Es decir, yo te digo... Evelyn, hoy llegaste tarde. ¿Qué pensás que es esto? ¿Qué sé yo? Entonces vos decís, pará, es tan grave. Bueno, pero a vos ya te afecta el tono y no que te diga que llegaste tarde. Eso no te jode. No, pero el que tiene la personalidad, el que busca pelear, suponete que Evelyn fuera así y Evelyn es de las que suponete que necesita reaccionar los gritos y no sé qué. Capaz que llega tarde y está esperando que la caguen a pedos para que su sistema tenga sentido. ¿Quién espera que lo caguen a pedos? No, porque sí, porque la forma de resolverlo es esa. Y sin embargo, llegás acá y nadie te dice nada y se dice, estos hijos de puta me odian. Estos hijos de puta me odian. Están en silencio y no me dicen nada. Le chupa un huevo. No, pero hay gente así. Pero hay gente así. Pero hay gente así. Yo soy media... Porque la gente no es enroscada. Ah, bueno, porque seguramente hay que escucharte a vos todo el tiempo, hijo de puta. Sí, eso. La gente es un paquete de fideos. Todas líneas rectas son. Vos tenés la verdad, el que es enroscado. Vos sabés quién es enroscado, quién no. Cuando a vos te sirves enroscado... A ver, explícamela. Exacto. Querés pelear, se llama. Qué lindo. El graf es hermoso. Querés pelear en 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Yo estoy para pelear con un oyente. Me parece bien. Me parece bien. Tratar mal oyentes directamente. No importa si sean civilizados o no. Y que nos traten mal un poquito a nosotros. Hay gente que se hizo famosa haciendo eso. Está muy bien. Es verdad. Perros, estoy totalmente de acuerdo con Harry. Uno muchas veces guarda algo que es mínimamente molesto porque estás en Disney haciendo la fila para una atracción y en el momento no da a pelear por una pelotudez, pero esa misma pelotudez se agranda con el tiempo y cuando la decís, como dice Harry, un plazo fijo con intereses que retirás en 3 meses. De acuerdo en eso. Y ya ni te acordás cuánto pusiste al principio. Porque no te acordás de la idea que estabas haciendo la fila de Disney. O sea, la que te viene es una estupidez de la última boludez de si le puso más orégano a la pizza. No importa. Para mí una de las palabras... Te dije que no me gusta el orégano. Para mí una de las palabras más odiadas en una discusión es cuando me dicen, esto me parece raro. ¿Raro? Raro. ¿Por qué? Esto es raro. Como encendido. Ya estoy para irme a las manos. ¿Qué sentís cuando te dicen eso? ¿Cómo? ¿Qué sentís cuando te dicen eso? No, para mí es por algo... Mi nombre era mucho decir raro, entonces ahora cada vez que me pego y alguien me dice, me parece raro... No, no es raro. No sé si me es bueno, es malo, está bien, está... O sea, podría ser mejor. ¿Pero qué te genera algo que te toca en raro a vos? No sé, como que tiene para mí lo que oculta el raro. Es que hay algo que no estoy diciendo, ¿entendés? Sí, es como te saludó hoy, Harry. Es confianza. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo sería, por ejemplo? O sea, hacerme un reclamo de algo que yo hice mal. Por ejemplo, no sé, que vos me digas que te estás yendo a comer con tus amigos a esta hora, cuando sé que todos trabajan, me parece raro. ¿Es raro que vas a...? No sé si tienes un ejemplo que va, o que me estés diciendo esto en este momento me parece raro. ¿Entendés, no? Decime, me parece un garrón, me parece una mierda, me parece... Vamos a hacer una ronda, una ronda sincera, una ronda sincera de situaciones que... Por supuesto. No entre nosotros, que cada uno le pasó. Por supuesto. Cada uno le pasó, por ejemplo. Che, pero yo voy a todos tus eventos de tu familia y vos no querés venir a los de mi familia. Raro, es raro. Harry, adelante. No, o sea, te entendí mal el ejemplo, o sea, a mí mi kriptonita. Vos ya me querías dar a mí y no te doy eso. Eso es raro. Es que no quieres pelear, ¿eh? Quieres pelear. Yo no quiero pelear, soy la persona que menos quiere pelear del mundo y estoy muy bien. A mí me encanta pelear. No, yo en general no quiero pelear. No, a mí mi kriptonita lo que me hace querer pelear es cuando tengo razón en algo, porque hay veces que no, hay veces que... Dame el ejemplo concreto, como di yo. Es que, dejáme pensar, dame una vuelta que pienso, vos sos desmil, o sea, no sé, me pasa todo el tiempo eso. A ver, rara. ¿Todo el tipo querés tener la razón, Harry? Eso, esa es mi kriptonita. Raro. No, que estés todo el tiempo yendo a eventos y trabajando todo el tiempo y no te tomes el tiempo para estar conmigo, me parece raro. Esa es muy real. Esa es re real. Muy real. No tan real. Evelyn. Que el único tiempo que tenemos libre, primero ves a tus amigas, te quedas como hasta las tres de la mañana y venís a dormir conmigo nada más. Parece raro. Rara. Hay momentos en que me contestás de una manera muy despectiva. No sé por qué es raro. Rara. Es raro, ¿eh? Le contestás de efectivo. ¿Eh? Le contestás de efectivo. No, 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 yo lo digo eso. No, no, pero es al revés el juego. Ah, vos me tenés, algo que me dicen a mí. Cosas que te dicen a vos. A mí no me dicen nada. No importa. Nada, pero algo te saca, alguna cosa te tiene que sacar. A mí sí, a mí sí, ahí me acordé. A ver. Cuando organizás esos asados que organizás con tus amigos, te pones todo al hombro, compras carne, vas temprano, compras carbón, organizás, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, cuando haces cosas en casa, en general es como todo sobre la obra, mal resuelto. Zuka vas a hablar, eh, Tabillo, no te jodas. Sí, yo tengo, el problema es cuando me tocan el ego. La frase tiene que ver siempre con el ego. O sea, que estás alimentando tu ego en este momento. Ah, está bien. Y generalmente yo no estoy o creo no estar en ese momento. A veces sí, a veces sí. Sí estás. Y siempre, ¿sabés que siempre sí? Tienes razón, lo sabés. Pero me da mucha bronca. Y no lo sabés, te da bronca porque lo sabés. Pero me da mucha bronca que me descubra. Bueno, pero está por eso. Pero por otro lado, por eso la más, por eso la más. Y porque entiendes. Es una poca persona que no entra en tu ego si no te dice, ¡Burdo, ¿quién sos? Es como que estás escondido atrás de la escena de la cocina, andando con un atracón de algo y de repente entran y te vieron. Todo manchado de chocolate. ¿A usted qué le dicen? Odio eso. ¿Qué le dicen a usted? Me parece también más por el lado del ego. De repente, depende de lo que escriba por WhatsApp, es lo rápido o lento de la respuesta. Si te escribo bien y no necesito nada, me respondés rápido. Si necesito algo, tardás. Ay, ay, ay. No le respondés a la gente que necesita cosas. No, tenés que hacer algo por el otro, sería básicamente. Terrible, terrible. Bueno, como ven, a todos nos pasan. Pueden dejar un mensaje al 775-6688. También al aire, 6861-1043. Ahora. Así al revés. En serio, gracias. Maneras de frenar una discusión. Ah, va. Que justamente no es como, ahora no se... No, esa no es, o la de... ¿Cuál dijo él? La de... No, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? No, ese tampoco es. No, ese peor. Yo te clavo un puñal. Listo, tenés razón. Listo, capo. Te clavo un puñal. A mí me pone loco cuando, listo, está bien, listo, chao. Se va a comer. Te dan la razón rápidamente. No, no va a ir. Yo, la verdad, mirás a los ojos y decís, la verdad tenés razón. Hay mucha forma. ¿Ves que también? Ahí quedás en una inercia como... Y el otro queda frenando como hasta que se da cuenta que... Bueno, bueno. Estás describiendo una escena que me excita. Es un freno. Y me miren a los ojos y me digan, tenés razón, es como... Es que nunca te pasó. Hablame sucio, sí. A mí la palabra que me eleva es cuando ahora. O sea, ah, tomás vino, ahora. ¡Ah! Muy buena. Es excelente. Es una palabra que te detona. Ahora. Ah, señor, ahora. Mirá que es fachero, ahora. Es muy clarín. Muy clarín. Mirá de cuero, ahora. Ahora. Muy clarín es el ahora. Y porque clarín, cuando quiere ser insidioso, empieza con el... Ahora dicen que tal cosa y tal cosa. Ah, mirá. El ahora dicen. El ahora dicen. Sí, sí, sí. Es verdad. Me gusta, me gusta. ¿Qué otra frase? Dale. El 6-6-8-6-1-104-3. Y yo pelear. ¿Para frenar la discusión? ¿Para frenar la discusión o para detonar? El ahora, por ejemplo, a vos raro, una palabra. No, una para frenar la discusión. Si volviera a pasar, lo haría distinto. Lo haría diferente. Como que captó lo que no gustó, lo que a mí no me gustó. Entonces, la realidad es que si lo tuviera que volver a hacer... Ah, pará, pará. Ahí está frenando el otro la discusión. Claro, bueno, una frase que hace que la discusión frene. ¿Pero vos con cuál frenás? ¿Sú es la estrategia? Vos con cuál frenás. Dale, andá a laburar. No, yo no soy de hacerme cargo, creo. La gran, ¿viste? Uno siempre piensa que se hace cargo. Pero sí, soy de decir, acá la pifié, es mal. O sea, te pido perdón y acá, o sea, por esto sé que estuve mal. No, nada, te revisé todo el celular, todo estuve mal. Perdón. Y el humor, pregunta, ¿eh? No, 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 no. El humor ayuda. No, el humor es aceite para tirarle del fuego. ¿En qué momento? Depende. Depende. Para meter chistes sobre el tema. Supone que el tema de la discusión es te olvidaste de pasarme a buscar por no sé dónde, ni idea. Es decir, habíamos quedado que me pasabas a buscar, te olvidaste, estuve esperando con un boludo. ¿En qué momento se puede meter un chiste como para ablandar el tema? Mucho después, Harry. No lo hagas ahí. No, ahí sí. Hay momentos donde el humor es tirarle aceite al fuego. Cuando ya pasó. Y hay otro momento, cuando ya estás en el terreno de la reconciliación, donde con el humor decís, no tengo más resentimiento. Claro. Ah, es una forma de avisar. Es una forma de avisar, está todo más que bien. Ya pasó. Ya pasó. Pero no en el medio, en el medio no tienes humor porque no funciona. A mí hace como 20 años un terapeuta me dijo una vez, mira, si estás en medio de una discusión que ves que no frena, hacé cualquier cosa. ¿Cómo? Hacé una payasada, sacate la remera, bajate los pantalones, hacía algo como que desoriente. Ah, pero eso es confusión. Un desoriente como para cortar ese momento y ahí vos. Ah, por eso no quería. Ah, perdón. Cuando alguien quiere pelear conmigo y yo no estoy dispuesta, lo miro y le digo, mira, para pelear hacen falta dos. Y conmigo hoy no vas a tener suerte. Qué gana de pelear. Qué gana de pelear. Eso no ayuda. Eso no ayuda. No, no, no. Para pelear hace falta dos y yo no estoy. Vos sos un pelotudo, ¿no? Claro, eso es como que te libera, como tienes un comentario de... Bueno, lo que enerda es cuando hay algo sobrador en la discusión, ¿entendés? Claro, es un lugar de superioridad moral. La señora ahora sabe del tema, ¿no? Es como de la hora. ¿Vos le decísate por esto? Hay una que a mí me parece que es para frenar y no, que es el no me di cuenta. No me di cuenta, pues sos un boludo, entonces si no te diste cuenta, me dan más ganas de pelear. Pero no me di cuenta no es una disculpa. No. Claro, no me di cuenta, che, no me di cuenta, perdón o no me di cuenta. No me di cuenta es un tarada, te cuenta. La verdad es que no me di cuenta. Claro. Bueno, no me di cuenta, que era tu hermana. Para mí en el tono hay mucho, ¿eh? En el no me di cuenta. Sí, es el tono, es todo tono para mí. El otro día fui a la casa de un amigo, nos vimos dos días seguidos, entonces compré una super porción de torta, que el día que la llevé solamente le metimos dos cucharaditas. Una torta, te estoy hablando, porción pesada, que no comes en un ratito. No me gustan las tortas pesadas. Depende, hay algunas que dos cucharaditas y ya quedan. Pero Andrés, ¿no te gusta? Te gusta el rojel, que tiene siete capas de dulce de leche. Eso no es pesado el rojel. ¿Cómo no va a ser pesadísimo el rojel? Por favor. Ahora no le parece pesado. Ahora no le parece pesado. No, está bien, ¿sabés qué? Deja, no es pesado. Listo. Compro. ¿Sabés que me puse loco recién? No, no, tranquilo. Me encanta esta sección. Compro una porción de torta, la que le hicimos dos cucharadas o nada más. Perdón, perdón. Terminá de hablar y quiero hablar de algo importantísimo que es, acá hay percepciones completamente distintas de todo. Por ejemplo, rojel. ¿Soy el único que no piensa que es pesado? A mí me encanta el rojel. Sí, pero una cosa es pesadísimo. No es pesado. Puedes no llevarlo a todo si te gusta o no te gusta. ¿Es pesado o no es pesado, Ronaldo? Es pesado. No, Ronaldo, no. Mucho dulce de leche es pesado. A ver, imagínate la cuchara. Rompe una capa gorda de merengue italiano. Sí. Masa. Dulce de leche. Masa, dulce de leche. Masa, dulce de leche. Siento que es liviano. No, pero siento que es liviano. ¿Qué es lo agarrar si te lo metes en la boca? No, no. Y tratá de hablar. Para mí pesado es el brownie, me da pesado. Ah, ya entendí, ya entendí. Andrés entiende por pesado, sólido. Cuando es aireado, cuando es aireado lo entiende ligero. Excelente. Pero el dulce de leche no es aireado, caballeros. Me metí la masa, la galleta, pero mínimo. Ah, perdón, Marubotana, perdón. ¿Qué sabés? ¿Sabés de rojel? ¿Sabés de todo? No me entendió. Yo estoy. ¿Qué ibas a decir? ¿Cumpro la porción de torta pesada? Le damos dos tenebrazos cada uno. Sí. Yo al día siguiente volvía. Vuelvo. Cenamos. Le digo, uff. Traela todo. ¿Estamos para comer esa porción? Se rompe esa torta. Y me mira y me dice, sin nada de culpa. No, murió. Me pasa todo el tiempo. Claro, sin culpa, sin culpa. No, no, no. O sea, mínimo decís, uff. Uff, perdón. Haceme sentir que no te viste. Uff, no, morío. No, no, le digo, no puede ser que haya muerto. Tira un u, tira un u, claro. No, olvídate. Eso ya está. Ah, no, labro. Lo miré y me lo quería comer crudo, pero no me puedo enojar por una porción de torta. Hola, perris. Para mí la mejor manera de frenar una discusión es yéndose de la discusión, yéndose de la escena. Después, vuelvo, hablamos. No, pero después te dicen. Hay que airear. Siempre airear. No lo hago nunca igual, ¿eh? Claro, bueno. Eso es muy, lo último fue muy importante. Hay un montón de mensajes, Chuka, ponés. Para mí el infalible para terminar una discusión es, te quiero. Yo creo que contra eso no hay nada más que puedan discutir. Te quiero matar. Sí, nada más. Hola, buen día, perros. Una de las palabras. Ahora, ¿qué más me molesta? Y creo que es una de las peores. Es el, está bien, hace lo que quieras. Y chao. Horrible. Lo que pasa es que esas cosas no cierran la discusión. Si querés tener razón, tenés razón. Claro, no la cierran. No la cierran, no la cierran para nada. Nunca, o sea, es como decir, bueno, después seguimos. Inaugura la temporada del respetimiento. Segundo round, claro. O sea, pasa otra etapa de la discusión, pero claramente no. Mi prima tenía una frase que también era detonante, que decía, es simple. Simple y qué. Qué simple si pensamos diferente. Pero no, la cosa de así es simple, como que fuera muy, muy lógico. Bueno, pero es simple, ¿no podemos pensar distinto? Las peores cuando te dicen, deja, mejor no digo nada. Decime porque te arranco la lengua. Metafórica, me. ¿Qué más, Suki? Dale, dale. No, y aparte el mejor no digo nada viene acompañado de mejor no digo nada. Así, total, vos después entendés lo que querés. Sí, esa es peor. Yo tengo un gran incinerador de discusiones para mí, o sea, un gran aceite para el fuego que tengo, que lo uso bastante involuntariamente porque no sirve, es el... No es para tanto. No, tampoco. No es para tanto. ¿Estás exagerando? ¿Estás sobre reaccionando un montón por algo que no es para tanto? Deja de invalidar mis emociones. Pero puede bajar un poco. No, no te juro que no. Ronnie, no te calientes, no es para tanto. Harry, no te calientes, no es para tanto. Es el tono. La perris, cómo están, la peor palabra en medio de una discusión es que te digan tranqui. No me digas tranqui porque estoy tranquilo. ¿Yo estás tranquilo? Sí, sí, sí. El calmate también. Relajá. Me parece que estás muy nerviosa, Sofie. Tranquilo. Buen día, perros. Lo que más me molesta en una discusión es cuando la otra persona me ignora y no me contesta. O mira el celular, está ahí. Pero no me estás prestando atención. Sí, sí, te estoy escuchando. Te estoy hablando. El que no contesta y mira para otro lado es, ay, matador. Ah. Viene del mundo. Ah. Ah, quiero morir. Yo tengo un buen incinerador. O sea, yo sé cerrar una discusión. Sé hacerlo de verdad. Perros, cómo va. Escuchemos. A mí lo que me pasa es que cuando estoy mucho tiempo discutiendo, llega un momento que, bueno, ya fue, me voy. Y mi novio me tira a un... Así te vas a ir, no ves que siempre que pasa algo, abandonás. Sí. Y te da razón igual, eh. Y te da razón. Tremendo. Escucha, vos, ¿qué vas a decir? Yo sé cerrar. Así me escondí atrás de tu ego. Sí, bueno, yo sé cerrar eso. Eso lo sé cerrar. A ver. Cuando, a mí las discusiones dejan de interesarme en un momento, son tan largas. Claro. Estoy hablando siempre de Julieta, ¿eh? Yo no discuto con nadie, absolutamente nadie del mundo. Es verdad, es verdad que no. Pero con Julieta sí, porque es socióloga, entonces le gusta mucho discutir. Le gusta. Y tiene su carácter también. Tiene un carácter, pero le gusta mucho discutir de temas abstractos, de temas políticos, de temas sociales. Ah, de Racing. Ah, y es muy, le gusta. Vos te das cuenta que está disfrutando. Y yo necesito en un momento decir, listo, ya está. Basta, se terminó. Y mi forma de cerrar es empezar a decir cosas, no las mismas que dice ella, otras, pero con su pensamiento. Ah. Empezamos lateralmente y empieza a decir, sí, eso sí. Bueno, y es lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que Perón en el 45, tal cosa, tal otra, tal otra. Sí, me dice. Eso. Empiezo a decir cosas de ella, no las mismas de la discusión, otras. Está excelente eso. Bajamos, bajamos. Vamos a una peli, dale. Excelente. Es maravilloso. Buscar el acuerdo. Buscar el acuerdo en otro lado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Hola, perros. Lo que me pone muy, muy nerviosa es el... Tranquila, tranquila. Pará, pará. Me había tocado ese tema. El shishismo. Yo el shishismo me saca loco. No decís qué cosa me molesta. Y el shishismo me saca de la cabeza. El shishismo no va. ¿Qué? El raro tuyo. El raro tuyo. No, 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 no. Hay una cuestión que viene con los gestos. Es matador. Con la mano. Mi hermano, cuando éramos chiquitos, me acuerdo que hacía mucho en las discusiones. Esta, miren, porque es medio visual para la radio. Es con una mano, abrir y cerrar. Hacer así, como diciendo, callate. Niaca, 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 niaca. No, no. Es matador. Bueno, sí, porque hay una cosa que era como... Vos estás discutiendo y te dicen, hablá con Pancho. Y me pone la cabeza. Hablá con Pancho, ¿qué? Y está Pancho y te hace la gesto de Pancho. Como que está Pancho. Buen día, perritos. Yo soy un discutidor serial como Harry. Y la verdad que siempre me engancho todas y elevo, 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 elevo hasta tener la razón siempre. Salvo en algunas que no. Pero últimamente, ya con la edad, me bajo de algunas discusiones. Digo, sí, sí, listo. Y ahí la quedo. También hay gente que agarra WhatsApp todas las discusiones. Viste, vos tirás, no pica, no pica. Y hay gente que engancha todo. Hay cosas para discutir. ¿Viste los que participan en todos los sorteos? No. Y que se pongan el dedito. Es horrible, boludo. Me mataron. Que se pongan el dedito. Hablá con Pancho. O aparte, estás pasando un nivel de violencia de la discusión. Porque veníamos discutiendo sobre argumentos y cosas y ahora te quiero cagar a piñas. A mí lo que me joda es cuando me dicen querido. Ay, Dios. Querido. Querido no pasa nada. La tenés cuando tiraste algo, pasó y de repente dicen, ¿cómo? Y tenés que repetirlo y ya no tenés tanto coraje. ¿Cómo? Lo tiraste al pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? Te presta tensión y ya. Porque cuando estás discutiendo fuerte decís, bueno, vos sos un pelotudo. ¿Cómo? ¿Cómo querido? Y entonces no le mencionas que vos sos un pelotudo. Lo dije rápido mientras no me escuchaba. Claro, en el medio de la discusión es fácil. No me lo hagas del entregar. Exacto. Es que lo que pasa es que para mí la injusticia de las discusiones es que uno ya la estuvo dentro de su cabeza. O sea, yo ya te dije lo que te tenía que decir, vos ya me contestaste y yo ya te contesté y todo bien y terminé ganando yo esa discusión en mi cabeza. Claro. Pero después viene el otro hijo de puta que está discutiendo con vos y te dice otra cosa. No te dice la que tenía en su guión. No. Que era la que vos habías guionado. Lo que vos habías preparado en el espejo. Claro, no se puede así. Claro. Está muy mal. Creo que una de las peores preguntas que se puede hacer en una discusión es ¿y qué crees que haga? Un abrazo. Bien, bien, bien. Creo que es un tema así. Hay mucho, hay mucho. Me gustó mucho lo de... Me gustó lo de Hernán, ¿eh? Darle vuelta. Sí. Es muy importante. También a veces si uno quiere cortar puede generar humor. Por ejemplo, estás discutiéndolo y decís, te queda muy bien esa remera. Que cae ahí y seguís discutiendo cuando no escuchás. Que te queda muy bien esa remera. Me queda como el alto la remera, te lo dije mil veces. Tenés que frenar y... Ahí cuando estás queriendo zafar hay una discusión, me parece. Igual, te queremos acá. Es que la verdad, ¿viste esa frase que era como... Qué perfecto, ¿tener razón o ser feliz? Sí. Ser feliz. Son la misma cosa, chicos. No, eso para vos. No. Para vos sí. Para vos. Son la misma cosa. No. Pero piénsenlo a nivel social. No hay una sin la otra. No había que aprender, no deberíamos estar aprendiendo ya a bajarse de las discusiones. O sea, no es algo que deberíamos estar haciendo a nivel país, quiero decir. Hay que bajarse. Nadie se está bajando de ninguna. A nivel país, no hay gran tema para hablar, nadie se baja de ninguna, total. Pero ¿sabés qué? Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford, ready for more. Uy, mirá qué buen tema, ¿eh? Babasónicos, carismático. Lo vimos en Lollapalooza. Este año, una gran banda de muchos años. Podrían venir, ¿eh? Hace mucho no viene. 3, 2, 1 y... Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. Los trajes puestos llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir a más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de mosca silbara. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir a más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir a más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más y a pilotear lo que pienso. Tengo que aprender a fingir a más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir a más y a pilotear lo que pienso. Algunas luces son más fáciles, no puedo dar a tu límites. Tengo que aprender a fingir a más y a pilotear lo que pienso. Con Ford iniciamos el día de la mejor manera con una buena canción. Ford, ready for more. Al aire, online y on demand. Siempre, Perros de la Calle 2022. Bien, en un rato, Hernán, querido. Sí, contame. Vamos a hacer obsequios a los oyentes. Al 4775-6688. No son obsequios. ¿Cómo lo describirías? Y serían premios. Vamos a premiar a los oyentes con futura felicidad. Se llevan un compromiso, no es solamente un regalo. Es un compromiso. Es como el reloj de Cortázar. Y sos coproductor. Si después la película es malísima, por ejemplo, la gente te puede venir a decir a vos, che, la película que produjiste es malísima. Exactamente. O sea, sos una responsable. Va a haber un premio que es al mismo tiempo un compromiso. Exacto. Vamos a jugar a dos mentiras y una verdad. Ah, ¿cómo es eso? Básicamente acá con Sofía escribimos dos mentiras y una verdad sobre nosotras. Sí, todos tenemos que escribir. ¿Jarro, vos también lo hiciste? Muy bien. Entonces sobre todos nosotros y oyentes que nos conocen muchísimo van a tener que adivinar cuál es la mentira. Cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Son dos mentiras y una verdad. Ah, dos mentiras y una verdad. Exacto. ¿Cuál es la mentira y cuál es la verdad? Ah, muy bien. Me encanta el juego. Quien sepa quién es la verdad se estará llevando... Un bono para el Peretti Project. La última película de Diego Peretti que estamos empezando a financiar desde orzai.org. Me encanta. Así que 4775-6688. Uno rato, dos mentiras y una verdad. Pero ahora te cuento que si estás en la calle, la línea B de Subte viene con demora. Sí, sale con tiempo. A las 10 de la mañana, o sea, en 5 minutos, corten Talcahuano al 500, según lo que dice el pronóstico de Piquetes, ¿no? Estamos bien. A la 1 de la tarde, también movilización desde 9 de julio y Belgrano hasta Diagonal Sur y Bolívar. Y en Autopista del Oeste, esto te digo, lo de los Piquetes siempre está bueno saberlo porque por lo general es imposible después de transitar esa zona para que salgas con caminos alternativos. Autopista del Oeste, kilómetro 13, sentido a capital. En la zona de Ciudadela, un camión también detenido en el carril central y eso también reduce dos carriles izquierdos. Precaución en esa zona. 4-7-7-5-6-6-8-8. Somos la radio que ves. En YouTube. Urbana Play 104.3. Suscribite. Buscando una vida equilibrada, encontré esta birra equilibrada. La nueva Imperial Roja. Más suave, liviana y fácil de tomar. Una cerveza perfecta para disfrutar el aquí y el ahora. Aquí y ahora con esta picada, ragazzi. Sabemos que sabes. Nueva Imperial Roja. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Primavera Sound. Buenos Aires. Costanera Sur. Jack White. Pixies. Bjork. Travis Scott. Arctic Monkeys. Lord. Charlie XCX. Hernán Cataño. Y muchos artistas más. Primavera Sound Buenos Aires. Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Con Flow Flex podés activar 3, 7, 15 o 30 días desde 400 pesos. Sacate unos días de Flow y disfruta desde una vista aérea arriba de un dragón hasta una tarde de trekking con los hobbits. Descarga la app y mira todo lo que te gusta pagando por los días que lo usás. Exclusivo cliente personal. Para más información ingresa en flow.com.ar. Ahorrá con Puma Pris, la nueva app de Puma Energy para disfrutar descuentos en combustibles. Ah, ¿y cómo funciona? Simple, descargás la app Puma Pris Argentina y cada vez que cargas combustible y pagás con la app, sumás puntos Pris para canjearlos por descuentos en combustible en tu próxima carga. ¿En serio? Ya la estoy descargando. Empezá hoy a sumar puntos Pris. Puma Pris. Parar. Canjear. Seguir. Consultá bases y condiciones en www.pumapris.com. El sábado podés quedarte en tu casa o podés reírte un montón. Fernando Sanjiao presenta su unipersonal solo. Los sábados en el Paseo a la Plaza. Entradas en plateanet.com. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com. Claudio Isaac Remates. Subastas online. Ciremates.com. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresá en integrityseguros.com.ar y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 720. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica. La misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas. Juga online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Esta selección nos hizo volver a soñar. Llega una promo que nos cumple el sueño de viajar a verla. Descargate la app YPF, registrate y ya estás participando por un viaje a Qatar para vos y un acompañante. También incluye estadía y entradas a un partido. Y con cada compra con la app, sumás chances. Toda la semana se sortea. YPF. En este suelo hay fútbol. ¡Ey! No te enrosques. Que el único dilema de tu vida sea cómo disfrutarla. Dilema no hay tal. Un vino que acompaña tus mejores momentos. Bebé con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En Twitch. Urbana Play 104.3. Seguinos. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Ahora, te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos. La Cardeus. Tradición de calidad. Mateo. ¡Shh! No hagas, no me yullés. Bueno, son las 10 de la mañana y pasa algo espectacular. Yo realmente, este hombre, yo tampoco quiero que venga acá y pierda plata. No, señor. No, señor. Acá hay que compartir. Y si es con oyentes, mejor todavía. Mejor de mí. Es lo que vengo diciendo hace años. Lo que pasa es que realmente es muy bueno el premio, ¿no? El premio es, vas a tener un bono. Sí, señor. Para ser parte de, ser productor de la película de Peretti Project, que lleva recaudado, ¿cuánto? A ver. Llega recaudado, apá. Más de 410 mil dólares en este momento. ¡Guau! Me sorprendió, me sorprendió. ¿Hasta cuándo es? Hasta el 31 de diciembre pueden ser socios productores de la primera película dirigida y protagonizada por uno de los mayores actores argentinos, el señor Diego Peretti. Que además, sabés que si está Peretti, o sea, difícil que, difícil que no. Es una comedia, es un drama, se puede saber. Es un drama, se llama La muerte de un comediante. Es una hermosísima historia cuya idea es de Diego también. Diego un día llegó con la idea y dijo, bueno, escríbanla. Pero es una idea maravillosa. Es un actor argentino muy consagrado. Digamos que es un alter ego de Diego Peretti. Muy consagrado, que ya tiene todo lo que quiere tener. Hace las mejores películas, gana mucho dinero. Está capacitado para decirle que no a cualquier publicidad. Está haciendo magia de su vida. Elige. Elige lo que quiere. Y se da cuenta un día que cuando se levanta que no tiene nada. Que está vacío. Que no tiene ningún desafío, nada. Y en la mitad de un rodaje se sube un avión y se va a Bruselas, a Bélgica. A buscar algo que perdió cuando era chico. Me encanta. Esa es la película, la muerte de un comediante de Diego Peretti. Muy bueno. El guión de Chiri Vasilis y mío. Si no se llega a un palo, se va a ir a buscar a Balcarce. En la isla de Martín García. No, si no se llega al dinero, que obviamente si en un mes hicimos 418.650, vamos a llegar. Pero en el caso de que todo ocurra mal y no se llegue a fin de año al millón de dólares, coproduciremos con alguna plataforma, haremos algo. Nuestra idea es no meter a las plataformas en medio. Que ninguna plataforma puede decir... Que sea para cine. Opinar primero. No, 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 independientemente de eso. Una vez la lata esté terminada. Que no te pueda tomar decisiones de producción. Sin que ninguna plataforma diga, ay no, queremos que la actriz sea tal. Ay no, no nos gusta esta escena donde hay un pezón. No sé si es muy... ¿Ah, y va a haber pezones? No sabemos. No sé si es muy técnico, pero hay un contrato que te ofrecen las plataformas, te digo porque me pasó, en la cual vos arriesgas más, pero tenés el control total de lo que... Claro, cuando se llama original, la plataforma se mete. Cuando no es original, vos tenés como un mayor tratamiento del corte final. Nosotros ni siquiera queremos eso, queremos todo. Queremos todo, no queremos que se meta nadie. O sea, vos la vendés después, una vez que te ha hecho, no sé. Hay una... Para hablar es que... Para ver. Suponte que costó un millón de dólares. Y vos después decís, la hiciste toda, no sé qué. Suponte que vos después la vendiste en dos. Sí, se va a vender un poco más que en dos, pero vamos a imaginar en dos. Entonces, pero pará, yo puse 100 dólares y me llevo 200. Te llevas 200. O sea, nosotros como Orsay no ganamos nada por fuera de la sociedad. Es decir, yo si quiero ganar dinero con esta película, cosa que ya he hecho, compré bonos. Compro bonos, es mi única manera de ganar. Ah, espectacular. Orsay no se lleva nada. O sea, si muchas personas ponen un millón y después la película se vende en dos millones, todas esas personas cobran el doble de lo que invirtieron. Son inversores reales. ¿Y cómo hago para comprar bonos? Entras a orsay.org y ahí haces, quiero invertir en el Peretti Project y podés comprar un bono. ¿Cómo es con una transferencia? Hacés una transferencia en pesos, en dólares, por mercado, pago, como se te antoje, compras un bonito. Desde el momento que compras un bono, recibís primero por mail el agradecimiento nuestro. Peretti, hay un vidito de Peretti diciendo, vamos para adelante, vamos para adelante. Así tipo arenga milardista. Y después de eso empieza el trabajo que dura un año y medio, el trabajo de la construcción del largometraje. Van a decidir los socios productores el casting, quienes son los actores y actrices que acompañan a Peretti. Algunos van a viajar a Bruselas para hacer de extras, otros van a decidir cosas que tienen que ver con la comercialización, con el guión. Todos los socios productores cuando empiece el tratamiento de guión van a estar en el Zoom viendo cómo se hace el guión, cómo se cierra el guión. ¿Qué es lo que está pasando? Casi estaba fastidiado, porque él no le interesaba nada. Exactamente. Porque él lo que le interesaba era sus artistas que van a... Pero no, 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 Hernán quiere que esa reunión, que opine, que no sé qué. Para mí es muy importante porque es la gente que está poniendo el dinero, tienen que participar en todo, tienen que tomar decisiones. No es una locura, no es que empiezan a hablar 5 mil personas. Hay una aplicación que es muy parecida a la del Congreso de los Diputados, que después de ciertos debates internos, nosotros abrimos durante 24 horas dos caminos. Queremos que los coprotagónicos sean estrellas de cine o que salgan del teatro off. Decidan, A o B, y eso es lo que se decide. Se deciden cosas importantes, pero como deciden los diputados, por A o por B, tienen 24 horas, hay que generar 51% de quórum. Hay toda una estrategia democrática que hace que el producto finalmente llegue a buen punto. Entonces, orsay.org. Todos podemos, o sea, no me preguntan cómo soy, si tengo solvencia, puedo ser socioproductor. Hay que ser mayor de 18 años, de cualquier parte del mundo, y si alguien menor de 18, que tiene 16, por ejemplo mi hija, yo la tutelo. Hay un tutelaje de un adulto porque vamos a pedirte un quit, hay un intercambio económico, te vamos a dar dinero, entonces deben ser un mayor de 18 años. Qué bueno, espectacular. Bueno, y ahora va a regalar a un oyente... O más, según, quien termine... Pero es un lujo, pensá que vos podés, o sea, estás hablando de... Es dinero, es un entretenimiento, es una ocupación, es una responsabilidad que le estás dando al oyente con nada. Es con solo participar, hay 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que jugar con nosotros a dos mentiras y una verdad. Me encantó el juego, me lo descubrieron hoy, yo no lo conocía. ¿Cómo se juega? Que no es fácil. Cada uno de nosotros escribió dos mentiras y una verdad. Quiere pelear, sigue. Sí, la escucho, la escucho. O sea, no soy yo, ok. Definitivamente. Cada uno de nosotros y nosotras escribió dos mentiras y una verdad. El oyente que escucha este programa, como dicen, hace 20 años, hay que ver, hay que chequear. En el caso de ustedes, Evelyn y Sofi, en el caso de ustedes, con que hayan escuchado el programa hace un año y medio, ya está. Ah, bueno, querés decir que estamos... No, no, digo que no hace falta. Tenía una amiga de Panamérica. Ah, encima del pedo todos los otros. Igual, perdón. Eso es asumir que todas las verdades han sido contadas al aire. Además. No, que tienen una lógica de que te conocen tu accionar. Por ahí también. Exacto, eso sí puede ser. Te parezca razonable. Si recibió una amiga de Palmerita en el labio, nadie me iba a decir nada. Me iban a dejar hablar con una idiota con una amiga de Palmerita. Yo pensé que era una rubia. Yo pensé que eran esos diamantes. ¿Podemos dar un ejemplo? ¿Podemos dar un ejemplo? Yo te lo voy a decir en tres meses. Dame un ejemplo, Sofía. Voy a poner un ejemplo, boludo, solamente para que se entienda el ejemplo. Porque los buenos buenos los tengo anotados. Ok. Me gusta el mate amargo de campo. Bien. ¿Verdad o falso? Dos más tenés que decir. No, tenés que decir. Son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras, son mentiras. Me gusta el mate amargo. Prefiero los días de lluvia a los días soleados. Y la otra es... ¿De qué cuadro sos? Le está costando la verdad, ¿no? Le está costando la verdad muchísimo. Hay gente que le cuesta la verdad. Qué difícil. No sabés qué hacer con la verdad. En un futuro cercano me voy a dejar uno de mis trabajos. ¡Uh! ¡Termendo! Bien. El mate amargo sé que no porque tiene... ¿Y Casiari tiene que adivinar si es mentira o no? ¿En este caso? Para mí te gustan los días de lluvia. El mate no porque tiene una montaña de sacarina cancerina. Sí, Lelet. No se vende, tiene que adivinar si es verdad o no. Lelet que me mandaron un regalo y les mando un abrazo. Bien. Hola, ¿quién habla? Te metí un chiste, descuidás y te... No, pero es acá con la radio. Hola, hola. Sí, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Ay, Virginia. ¿Cómo andás, Virginia? Ay, Virginia. Primero, no lo puedo creer. Soy oyente del 2009. Bien. Soy súper silenciosa, oyente silenciosa, y no lo puedo creer. Va una mentira y dos verdades. ¿Y qué te hizo llamar esta vez, siendo tan silenciosa? Porque también lo súper admiro a Casiari. Lo conocí a través de ustedes, por la radio. Lo fui a ver a Dumont 4040. Al principio de los 10, me encanta, yo también fui ahí. Escuchame, amiga, ¿llevás 13 años en silencio y rompiste tu silencio? Yo no puedo creer. El moto de oyente silenciosa, que es como un orgullo, el que nunca participó y te ve un día en la calle y te dice, yo soy oyente silencioso. Lo rompiste por el mono de la película de Casiari, por eso no lo rompiste. ¿Y sabés por qué lo rompí? ¿Por qué? Porque quiero ser parte del proyecto, porque amo con mi hija, con locura. Esa es actriz y me encantaría que estuviera como en el casting. No importa. No importa. No importa. No importa. Pero esa es mi fuerza. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 17. Hay opciones, ¿eh? Hay opciones. Bueno. Bien. Esa es mi fuerza. Vale, perfecto. Bueno, ¿a qué te dedicás, amiga, vos? Soy diseñador, hago diseño de juguetes y soy ilustradora infantil. ¿Diseño de juguetes? ¿Ilustradora infantil? Me encanta ilustradora infantil y diseño de juguetes. ¿Iseño de juguetes como cuáles? Son de madera y son muy bellos. Ah, son esas cosas. Qué lindo, me encanta. Muy importante, que no te quedas tilla en el juguete. Hoy hay mucho eso. Cuando nosotros éramos chicos no había nada. Solo habían los industriales. No había esta cosa de rendimiento, ¿viste? Sí, soy como muy cuidadosa en eso y que estén prolijos y que la madera sea muy bella. ¿Hay un Instagram para mirar? Sí, es pura imaginación-juguetes. Arroba pura imaginación-juguetes. Sí. Ahí lo vamos a buscar. Pura imaginación. ¿Y el oyente tiene que elegir con quién de nosotros va a jugar? No sé cómo consiguen. Esas son las cosas que deberíamos haber resuelto antes. No, me parece que es como lo del limón. Cada oyente decide. Yo juego con tal. No, mirá esta torta de madera. No, y los tomates y el queso. Muy lindo, muy lindo. Espectacular. Pura imaginación-juguetes. Bueno, ¿con quién vas a jugar, amiga? Ay, bueno, con vos, Andy. ¡Lo cagaste! Yo creo que Andy. Porque es el que más conozco. Está bien, está bien, está bien. Dos mentiras, una verdad. Perfecto. Queda inhabilitado Andy para el resto de los oyentes, supongo. Es sobre mí, sí. Sí, sí, sí. Voy a hacer un disclaimer. Ah, muy bien. Sí, o sea, nosotros tenemos que, no pueden ser cosas muy obvias para que gane el... O sea, yo quiero que gane mi oyente. Soy muy competitiva. Pero digo, tienen que ser cosas difíciles para que sea un juego. Yo voy a mirarlo ahora, Andrés, para que no se la ponga fácil. Eso, compromete. Sí, claro. Es la guita de Hernán, Andrés. Yo quiero ver a todos embarrados. Está jugando con mi billetera, Andrés. Quiere pelear. Chicos, aparte, da talleres para hacer estos juguetes. Muy bueno. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. No, no, no hay talleres. ¿Tu nombre cómo era? Virginia. Ahí está, gracias, Virginia. Bueno, Andrés, todo tuyo. Bien. Está pensando. Ya lo tengo, ¿eh? Sí. Ah, es dos mentiras y una verdad. Tenía dos verdes y una mentira. Un segundo. No, al revés. Es una mentira y una verdad. Esperá. Anótalo, anótalo. Pregúnteme, ¿estudia teatro tu hija? Sí, está estudiando en comedia musical y además. Está preparada. Bien. Canta precioso. Sí. En el proyecto de Peretti va a haber un casting para femeninas de entre 15 y 19 años, o sea que está adentro, se puede estar tranquila. No llego, voy a ir a hacerlo. Por dos años no llego. Yo voy a ir a hacerlo. La otra vez, la otra vez vi que había un casting, pero era de, para una, bueno, no daba justo el perfil, pero eso lo miro, siempre sigo. Sí, sí, hubo casting ya para Canelones, para la miniserie que estamos haciendo con Barazzi y con Ginás. Voy a hablar. Me parece que llegamos, ¿eh? Perdón. Voy a hablar, pero voy a ir a fondo, porque si no este juego es medio... Me parece perfecto. Vas a hablar. No, no, no. Vas a hablar. No, no, no va. Voy a hablar. Vas a hablar. Voy a hablar. Voy a hablar. ¿Ok? Es a fondo, ¿eh? La barata. Bueno, me conocés, ¿no? Sí, te conozco. He contado muchas cosas al aire y te voy a decir algo que me ha pasado, un resumen de cosas extremas que me han pasado, ¿ok? Sí. Bien. Me das 10 segundos si una virome, porque no quiero dudar cuando las digo... Está bien, está bien, porque si no se va a notar cuál es la... Sí, está perfecto, bien. No quiero que se note, nada más que eso. Bien pensado, bien pensado, está perfecto. Estamos bien. Sigamos hablando con ellos. Charlemos un rato más con ellos, no hay ningún problema. 10 segundos, solo las voy a anotar. ¿Está en pareja, amiga, usted? ¿Virginia, estás en pareja? ¿Virginia, estás en pareja? Yo no, yo no estoy en pareja. ¿Divorciada, viuda, separada? Separada hace tiempo. Ok. Bueno. Tocaste un tema, tocaste un tema ahí, tocaste un tema. Está bien. ¿Sabes cuando? Mira, me separé, o sea... ¿Cuándo? En el 2009, fui tan feliz que empecé a escucharlo a ustedes. Mira, o sea, ¿te hizo muy feliz la separación? ¿Qué? ¿Te hizo muy feliz la separación? Sí. Bien, qué bueno, que felicitaciones por haberte sacado de encima a ese sujeto, entonces. Sí, muy feliz. Costó, amiga, pero saliste de ahí bien. ¿Cuántos años tenés, Virgi? 50. Ah, está bien. ¿Es el padre de la criatura? Sí, el papá de la criatura. Mira, ¿tenés algún apodo? Vir. Vir, perfecto. Sí, porque la conocemos, la decimos Vir. ¿Ya desayunaste hasta ahora? Ya desayuné, estaba dibujando y los veía a ustedes y los escuchaba. ¿Sos tempranera? Sí, porque me gusta meditar. ¿Hacés meditación trascendental? No, una meditación tranquila. Se sienta, se sienta, las piernas cruzadas y cierra el suelo. No, bueno, pero... Es demasiado. Hay majariche, majeyogi. ¿Entendés? A lo mejor tiene que ver con alguna cultura. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, amiga. Toda la producción quiere pelear. Toda, toda, toda la producción. Hoy la producción te está peleando. Bueno, todos quieren pelear. Todos quieren pelear. ¿Estás lista? Estoy lista. Bueno, me conocés. Sabés que probé la cocaína y no me gustó. Una vez me internaron y entré en coma alcohólica. Y una vez me internaron porque me pasé con las drogas. Me pasé, pero después de eso ya pude salir. Bueno, te digo, cocaína nunca probaste, porque te dijeron que no lo probara, porque si no, no era bueno para vos. Escucha el programa. En la segunda, sí, te escucho, en la segunda sí, fuiste a un coma alcohólico porque tomaste ese, ay, no me acuerdo cómo era, ese dulce que estabas en Brasil y terminaste más. Es muy específico. Esa es la verdadera, y la otra, bueno, no, no te pasaste, esa es la última que dijiste. La verdad, excelente, Ana, excelente. Dice Vitarte, que me hice el bolo, Ana. Maravilloso. Dice Vitarte, me inmolé, pero no. No, no, muy bien, muy bien, además. Está excelente. Me parece que el juego gana. Y mi historial de drogas lo tiene espectacular. El juego gana mucho cuando se involucran situaciones verdaderas propias de uno, así que está muy bien. Virginia. El ejemplo está bien. Está perfecto, comunicato, quedate comunicada con la producción, dejale tus datos. Porque te ganaste vos y tu hija. ¡Estoy feliz! ¡Vamos, Virginia! ¡Gracias, Virginia, amiga, me quedé duro con todo lo que sabés! La verdad, espectacular. Qué lindo de los portales, haciendo el recorte ya, Andy Kuneshoff contando que provó cocaína. Son ese pedacito. Tome que molarse, amigos. El loop. Tome cocaína, tome cocaína. Bueno, espero que no lo hagan porque tiene un contexto todo, pero no se puede vivir esperando a ver qué te va a poner un portal. Nosotros vamos a hacer un programa de radio que lleve, somos la radio que ve. Y Zuka tiene un mensaje para todos ustedes. Zuka, dale. Somos la radio que ves en YouTube. Urbana Play 104.3. Suscríbete. 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 Me gustaría en vivo tu mensaje. Suscríbete. Bien, ¿quién sigue? Atende, Ronnie. Hola, sí, buenos días. ¿Quién habla? Hola. Sí, sos vos, ¿eh? Sí, sos vos que estás escuchándome esta dulce voz en tu oído. Hola, Ronnie. Hola, mi amor. ¿Cómo te va? Una voz que tiene té de miel. ¿Cómo te llamás? Mielda. Sol. Sol, ¿qué estabas haciendo? Corté el home office recién. Estoy trabajando. ¿De qué laburás? Soy empleada en una compañía. Ah, bueno. Sol, ¿el home office con Urbana Play igual de fondo en YouTube ahí en una ventanita? Obvio, siempre. Y además, desde la pandemia, lo puedo escuchar todos los días. ¿Qué era? Me encanta. Sol, sos más que una empleada en una compañía. Sos. Sol. Sol. Un sol. Un minón. Pará, ¿es difícil llamarse sol? ¿Tenés que estar siempre brillante? Estoy lenta. No, qué sé yo. No, no sé. La verdad que... ¿No viste que dicen que si te llamás Dolores tenés cara de concha figera? No. Bueno, dicen. No, no, no pasa. ¿Y Luna qué? Luna también. Cuando no está, se pone oscura la cosa. ¿Y Soledad? Soledad es peor que Dolores. No te ves ningún nombre. Tengo un problema. Siempre me dicen Soledad. Siempre me dicen Soledad. Claro, piensan que Sol es un apocope de una palabra más rara. Exactamente. ¿Y con qué te identificas más? ¿Con Sol o con Soledad? No, con Sol. Eso. Entonces no sos simplemente una empleada administrativa. No. ¿Tenés muchas ganas de ser socia del emprendimiento de Casiari o no? Sí, totalmente. Vamos. Totalmente, muchas ganas. ¿Por qué no fuiste actriz si te gustaba? Y la verdad porque no se me dio. ¿Qué es eso? No sé. Me parece que esas cosas... Muy bien. 30 años. Hay que jugar Teraque. Muy seguro, ¿eh? Muy seguro. Quiero verlo a ustedes jugar también. Ni actriz, ni cantante. La verdad que canto bastante mal, pero siempre me gustó. ¿Te gustó? Claro, se nota. ¿Cuántos años tenés Soledad? Ay, ay. 37. Pero tenés tiempo, nena. Yo mi primer éxito en televisión lo hice a los 40. ¿En serio? Claro. Sí había hecho radio, sí había hecho teatro, sí había escrito mucho, pero popular fue a los 40. Mirá. Está bien, ¿eh? Y Kafka nunca supo que fue exitoso. Éxitosísimo. Así que también tenés esa posibilidad. También, Juan, tenés esa posibilidad. Navidad bastante de mierda. Amiga, ¿con quién vas a jugar? Ay, no sé, con Ebe. Ebe está preparadísimo. ¿Qué? Ebe está pestañeando. Ebe miente muy bien. Ebe miente. Bien, Ebe. Dos mentiras, una verdad, ¿eh? Todo tuyo. Sol. Dale, Ebe. Dime. Un B2M. ¿Qué? Un B, una verdad, dos C, M, dos mentiras. Para poner el nombre. B2M. No, B2M no. Un B2M no. Son dos cosas distintas. ¿BDCM? Ay, sí. Son dos cosas distintas. No, además es B corta. Vamos. Dos mentiras, una verdad. Sí. ¿Qué? Sí. Ok, listo. Sol, escuchá. Te voy a decir tres cosas. La primera es que chapé en un subte de la línea B. Excelente. Chapé en un subte de la línea B. La segunda que te voy a decir es que me quedé en tetas en una pool party una vez. Bien. Bueno. La tercera que te voy a decir. Imágenes fuertes. Todas hasta ahora son fuertes. Todas sexuales. La tercera que te voy a decir es que en el colegio rompí un inodoro. Muy fuerte también. Esa es buena. ¿Repasamos? Fue fuerte, fue fuerte. Me gustó. Repasamos. Primero, Evelyn chapó en un subte de la línea B. B. B, B, perdón. De la roja, de la roja. No seas provinciano. Además de eso, Evelyn quedó en tetas en una pool party. Sí. Y no solamente eso, Evelyn en la escuela rompió, no dijo cómo, un inodoro. Hay una verdad y dos mentiras. Exactamente. Ay, chicos, me quiero morir porque las tres pueden ser verdad tranquilamente. Sí, sí. Qué valor. El coraje. ¿Eh? Chapó en un subte. Bueno, no sé, puede haber sido que haya chapado en cualquier tipo de subte. En tetas en una pool party nos ha pasado a todas. Ah, me da, me da. Un riesgo más o menos como a vos, y nosotros, nosotros, el del inodoro en el colegio, pero tranquilamente puede ser verdad, porque conozco el colegio que ibas. Y se rompió la escuela. Es un buen dato. Estaban débiles los jugadores. Jugátenla para cuál es verdad. Me voy a jugar por la última, por la del inodoro, qué sé yo, pero por conocer el colegio nada más. Porque la verdad que cualquiera de las tres pueden ser. Rompió Evelyn. ¿Respuesta final? Respuesta final. Respuesta final. ¿Verdad Evelyn rompió un inodoro en la escuela? No, Sol. No rompió el inodoro. ¿Podemos jugar nosotros? ¿Para mí? Estuve presente en el momento que se rompió el inodoro, pero sí, lo que es verdad es que chapé en el subte de la línea B, una Navidad, un 25, después de salir de hacer trasnoche una radio de música. Tendrías que haber dicho, una Navidad. Chapé, una Navidad. Ahí tenía más, claro. Más detalles. Porque salí a hacerla trasnoche y estábamos solos, él y yo, y dijimos, bueno. Ay, qué lindo. ¿Se conocieron ahí en el subte? ¿Te puedo decir algo? Era un indigente que estaba ahí al costadito del subte. No, pero te puedo decir algo, construyendo la sección como la estamos construyendo, es lindo si es una pequeña historia. Ok. Porque si no es como medio aburrido, lo digo por lo mío, en cambio yo te digo, che, talcota, es más, ¿entendés? Perdón Sol, perdón. Un beso Sol. No hay problema, no hay problema. Gracias Sol, igual yo tengo una pregunta. ¿Nunca te pusiste en tetas en una pool party? No. Con todo lo que tenés para dar. Sí, para la fiesta. Javi, atendé por favor. Hola, qué tal, mucho gusto, ¿quién habla? Hola, buenas, mi nombre es Chiván. Hola, Iván. ¿Iván, todo bien? Chiván. Todo tranquilo, normal. Me encanta. ¿Qué estabas haciendo, Iván? Laburando, ahora. ¿De qué? Administrativo en una empresa. Es medio desesperante, pero bueno, está bien, la vida es así. ¿Hacés home office? Sí, una vez por semana, pero me tocó venir. Con total honestidad, las veces que hacés home office, ¿trabajás más, menos o igual que cuando hacés presencial? Igual. O sea, es la misma cosa. Sí, sí, sí. ¿Pero te gusta más estar haciendo lo mismo en tu casa que afuera? Sí, mil veces, pero si es la casa. Entonces no haces igual, haces menos. No sé, hay que ver. No, me está matando. ¿Tiene mascota, mi amigo? Sí, es un perro de salchicha adoptado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la criatura? Pepe. Pepe. Pepe es muy de perro de salchicha. ¿Ah, sí? Muy, sí. Por el Pepe San. Hay que hacerle honor. Ah, está. ¿Que sos hinchas de qué? Porque Pepe San tuvo un montón de cosas. En el único lugar que lo aman, en Lanús. En Lanús, está bien. Pepe San es de Lanús. Sí. Te quedó de Lanús. Sí, sí, está bien, está bien, pero... Pero es verdad que juega en muchos clubes, sí. ¿Tiene rampita el perro? Viste que los salchichas... No, no. Tiene un problema de siático. ¿Solo mediendo salchichas o... Hacen caso, salchichas son medio rebeldones? Son... Depende el salchicha. El mío no está castrado y... Bastante hijo de puta. No, no lo castraste todavía. ¿Se parecen a los dueños, a los salchichas? Yo creo que sí. Ok. Amigo, ¿con quién vas a jugar? Con Harry. Bien. Muy bien, querido. Bien, Harry. Hacémelo con un cuentito alguno. Alguno, alguno con un cuentito. La verdad o la mentira con un cuentito. Alguno, no todo. Bueno. Atento, Iván, eh. Amigo. Estás jugando por un bono de la próxima película de Diego Peretti como director y protagonista. Son dos mentiras y una verdad, ¿ok? Es un buen momento para confesar verdades divertidas. Una B, dos C. Eh... Vas a tener un problema jugando conmigo, que es que mi tono de voz no emite demasiadas variaciones. No hay emoción. Así que... Sí, lo tuve en cuenta. Y está bien, vamos a tener que lidiar con eso, amigo. Perdón, no puedo hacer nada para ayudarte con ese tema. Bueno, ya no, con la última, con una birra desarmadera estamos. Bueno. Cuidado. Está perfecto. Sí, sí, una birra se puede. El primero es... Tuve sexo con una famosa, no famosa, famosísima, con una famosa, una persona que si la nombro la conoces, en un auto, vía pública, situación nocturna, muy poca luz, calle con muy poca circulación cerca de la casa de ella, íbamos a ir a la casa, nos llegamos a la casa, tuvimos sexo en el auto. Ah. ¿Ok? Me gusta, me gusta, bien, Harry, sabe jugar, Harry. Esa es la primera. La segunda es... Yo hice un viaje... Perdón, esto es que eres pelear, que es que sepas jugar, Harry, no quiere decir que la premisa es, Ebe no sabe jugar, o yo no sé jugar, es que sepas jugar, Harry juega muy bien, punto, no tiene nada que ver con vos, ni conmigo, ni con él, ni con nadie, eso es que eres pelear, hey, y yo, no, 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 no. ¿Qué te quiere pelear? El tuyo es que eres pelear. Bien, bebé. La segunda... Atento, Iván. La segunda, Iván, es, en el marco de un viaje de mochilero solo, que hice por distintos países de Europa del Este, pasé droga por la frontera de Croacia. Bien. ¿Ok? Me gusta. Sin saberlo, pero pasé droga por la frontera de Croacia. Sin saber que era la frontera o sin saber que era droga. No, sin saber que la tenía encima, sin saber que la tenía encima. Me había olvidado de que la tenía encima. Claro, porque puede pasar eso. Me había olvidado de que la tenía encima, y digo, husto, ¿qué es esto? Una frontera. Yo quiero jugar de vuelta, tuve que improvisar, pero... Ahora estoy para... Yo tengo, yo lo tengo agotado. Ahora estoy para jugar. Y la tercera... De la frontera. La tercera, Iván, amigo mío, y te lo digo mirándote a los ojos donde quiera que estés, es... Dale. Mi pene en estado de erección mide 16 centímetros. ¿Cuánto es 16 centímetros? Quiero que sea verdadiza. Está bien. Está bien, dice Ronnie. Está muy bien. Le dije que es verdad. Está bien si es verdad, Ronnie. Siempre es mejor el ancho. Está bien si es verdad. Claro. Amigo. Sí. ¿Estás con ganas de ganarte el bono? Sí, sí. Y entonces conteste la correcta. ¿Querés repasar? Sí, sí. Sexo con una famosa... Me marearon un poquito ahí. Sexo con una famosa es la opción uno. Pasó droga por Croacia. Opción dos. En un viaje en Europa del Este que habría hecho, según él. Y un miembro viril en estado de erección de 16 centímetros. Qué muchísimo, ¿eh? Qué necesidad de droga. Un montón. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dijo? La droga en Croacia es verdad. La respuesta, querido Iván. Ay, esa cara de Harry. No sé qué es. Ay, Dios. Te viste que es igual a todas. No, pero esa cara como de... No, para decir que sí. La respuesta, querido Iván, es correcta. ¡Va, te lo dije! Correcta. O sea que la tiene chica. ¡Bien! O desproporcionada. O 28. Excelente, Iván. Te presento a tu socio, Hernán Casciari. El nuevo socio productor de la próxima película de Diego Peretti, que va a ser un éxito. Y tenés un bono desde ahora mismo. Bien. Amigos, vamos con uno más. El que sigue tiene que elegir entre Ronnie, Sofía o Hernán. Sí. Ok. Tiene que elegir uno, dos, tres. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andas, querido? Tu nombre. Gonzalo. ¿A qué te dedicás, Gonzá? Soy programador. Programador. ¿Es un embole o espectacular tu laburo? ¿Cómo? ¿Es un embole o está bueno tu laburo? No, no, está buenísimo. Está buenísimo. Escuchá. A mí me encanta. Se gana muy bien porque todo el tiempo acá hay faltas programadores, faltas programadoras. ¿Realmente es sobre laburo? Hay sobre laburo y se gana bastante bien, sí. Bien, bueno. ¿Trabajás para argentino o trabajás para el exterior? Ambros. Ah, bien. Ambros. ¿Te has vuelto ya un malabarista para traer el dinero cobrado en el exterior a la Argentina? Más o menos, sí. ¿Tenés algún truco para darle a otros programadores que están en esa situación de cómo se cobran en Argentina trabajos hechos en el exterior? Sí, la realidad es que la aposta es ir con cripto. Bien, con cripto. Ah, está bien. Muy bien, amigo. Ronnie, Casiari o Sofía? Con Hernán. Con Hernán, bien, vamos. Ah, querida pregunta. Es el último oyente. Yo soy un metiroso profesional. Yo soy juez y parte, voy a ponértelo muy, pero muy, muy complicado. Ok. Muy complicado. Las tres cosas... Me las jugué y me tomó por el tema de los cuentos. Ok, está bien, pero voy a llevarte a lugares que nunca jamás he escrito en mi literatura. Ah, me encanta. Y son tres cosas que de verdad me avergüenzan mucho. Ok. Me avergüenzan mucho. No son mentiras y no son verdad. Voy por la primera. Mira, antes de los 10 años, en el lugar donde vivía, en Mercedes, junto con tres amigos, encontramos en una obra en construcción dos cosas. Una, un serrucho bastante oxidado y dos, me avergüenza mucho y me da pena, ¿eh? Y tres gatitos recién nacidos. Y entre los tres, con mi ayuda, yo no tenía el serrucho, matamos a uno de los gatitos. ¡No! Esa es la primera. La segunda es entre los 13 y los 14 años, en Mar del Plata. Mi vieja me estaba, me había pegado a la mañana por algo, mi vieja me fajaba. Por algo que a mí me pareció que no era muy justo para fajarme. Estábamos bajando al garage, que era en un subsuelo del edificio donde estábamos, donde mi hijo iba a sacar el auto. Y mi vieja me seguía increpando y la, yo ya tenía 13 o 14, la empujé contra una parte del garage y le pegué. Y me avergüenza mucho. Y la tercera cosa, yo ya tenía 19, incidí, no es que obligué, pero incidí a una novia que tenía a que se hiciera un aborto. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué fuerte que jugó, boludo! ¡Vas por todo! No sé si sabe jugar o sabe jugar demasiado bien, está en otra liga ya. Recapitulemos. Es como, invité a jugar a un profesional. Maté a un gato. Maté a un gatito. Le pegué a mi madre. Provoqué una voz. Los tres son polémicos. Yo una vez le di con un teléfono a mi vieja. Vamos a empezar a hablar de... Los tres son bastante polémicos, ¿eh? ¡Amigo! Mató a un gato con un charrucho. Le pegó a la madre. Es así. Es terrible. O... Provoqué un aborto. Sí. ¿K resúmenes cada vez peor? ¿Qué resúmenes cada vez peor? Me la voy a jugar por el gato por la edad, ¿no? Bien. ¡Uy, qué fuerte! Ay, ay, ay. Es mentira. Lamento muchísimo, querido amigo, pero no serás socioproducto. ¡Ah! Por lo menos sin pagar. Por lo menos sin pagar. Vos, Pablo, lamentás. Yo estoy feliz de que no hayas matado a ese gato. Por favor, se lo pido. He contado alguna vez, hace mucho tiempo, en Perros de la Calle, que le pegué a mi mamá. Yo te digo algo, por lógica lo sacaba, porque con la madre uno de calleario no puede esperar cualquier cosa. Sí. Generó cuentos, ella lo fajaba, puede ser que un día no sé qué, de verdad, no sé qué. El gato es muy difícil que Hernán se exponga a ser un gato. A matar un gatito. ¿Manchó un gato? No sé mucho, es un gato. Muy difícil. Y el aborto tampoco es una cosa que él diría así o no sé qué. Pero bueno, amigo, un abrazo grande. Gonza, chao. Gracias, Gonzalo. Tampoco es muy mal pegarle a la madre, ¿eh? No es que esté bueno. Que levante la mano, que le va a llevar a la madre. Fíjate si le hagan mal en las opciones. En un rato, Casiari lee un cuento. Muy buen juego, me gustó. Tenemos un socio fundador. Dos. 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 Yo el mío lo voy a escribir de vuelta. Me agarró, no tenía gilita y me agarró. Ahora estoy para hacerlo. Cerramos el momento, Casiari. Igual después de hablar, ¿no? Algo. Sí, si quieren. Sí. La Cardeus, Colchones y Somiers presentó a Hernán Casiari. La mejor forma de soñar despierto. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. Estos días en La Cardeus estamos celebrando la Semana del Colchón. Ahorra hasta un 70%. Paga en 18 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. Únicos. Con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Perros de la calle. Empezaste el día con una sonrisa. Urbana Play. ¡Fuck you and your mom, any sister, any job, any broke-ass car, and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll ever see again. Everybody but your dog, you can all fuck out. I swear I'm meant to mean the best when it ended. Even try to bite my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it two days. What a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F, you and your mom, any sister, any job, any broke-ass car, and that shit you call art. But fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na, 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 na. A, B, C, D, E, F, you said you just needed space, and so I gave it. When I had nothing to say, you couldn't take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above me. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F, you and your mom, any sister, any job, any craigslist couch, and the way your voice sounds. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na, 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 na. A, B, C, D, E, F, you. Na, 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 na. A, B, C, D, E, F, you. And your mom, any sister, any job, and your broke-ass car, and that's what you call, I'll fuck you. And your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. 20 años arriba del bondi, del taxi, del subte, del tren, de la bici, en auto o a pie. Y miles de kilómetros en tus oídos. Perros de la calle. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play, 104.3. 10.35 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos. Algo muy importante que vamos a hacer un rato es salvando a distancia. Una sección que nos encanta. Una sección que tiene que ver con eso. Ya la conocés, si estás distanciado de alguien. Está bueno ir más liviano por la vida. Es decir, charlé, traté, traté de juntarme. A veces da, a veces no. Pero casi siempre sí, con buena predisposición. Che, te quiero decir tal cosa. Siempre son muy lindos momentos. Para eso tenés que llamar el 775-66-88. Bien. Muy bien. Lo expliqué corto porque entiendo que se sabe. No, y aparte tuvimos unos casos en el tiempo que yo estoy acá. Uno más lindo que el otro. Yo sé que lo de las hermanas que vivían en Israel y la otra acá en Argentina, fue muy fuerte. No, ese es el que no, pero todo el resto dio que sí. Pero ¿sabés qué? Yo creo que la mina que estaba acá, la hermana que vivía en Argentina, en un punto pudo decir todo lo que le pasaba. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Uno se vacía de todo ese resentimiento. Volviendo un poco al tema de la apertura de las discusiones, que hablábamos de las cosas que detonan discusiones o que te sacan de quicio, a mí me saca de quicio el... ¿Vos sabés? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está mal? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Me acordé por el caso de las hermanas estas. Las hermanas estas que una le quería hablar a la otra y cuando le preguntan, ella decía como, ella sabe muy bien por qué no quiere hablar. ¡No sé! No sé, porque necesito que me digas. No sabe. Necesito que me digas qué te hice. ¿Vos sabés muy bien, Ronnie, lo que me hiciste? ¡Guau! ¿Por qué me miran a mí? Porque te toca hablar. Porque es tu columna, rana. Ah, bueno. Yo lo que tengo es un cuento. Lo que tengo es un cuento para hacer. ¿Es verdad el cuento que vas a leer? Lamentablemente sí. Lamentablemente es cierto. Es un cuento que ocurre en medio... ¿Por qué le hiciste este cuento? Dos razones. ¿Ayer o hoy fue? No, recién. Recién me pregunta Claudio, ¿vas a leer? Sí, le digo, ¿sabés qué? Y le dije, sí. Y lo busqué inmediatamente en la computadora, porque tiene que ver primero con un tema que tuvo que ver en la apertura, con el tema de las discusiones. Yo vengo de una familia que tiene un papá que nunca discutió, jamás en la vida, nunca. No supo cómo se discutía. Y una mamá que discutía incluso sola. O sea, no le importaba demasiado. Y lo que me acordé en la apertura y digo, bueno, vamos a contarlo. Es cuando ellos, en un ratito que les duró la plata dulce, en 1980 apareció algo que se llamó la plata dulce, que era tener plata para viajar a otro lugar y traer algo. Le habrá durado 17 minutos la plata dulce a mi viejo. Como a todos nosotros, clase media. Y siempre la única diferencia a nivel juguetes que tuve, siempre tuve juguetes espantosos, pero hubo uno que fue el juego de magia, pero un juego de magia bueno. ¿Venía con la galera? Venía con incluso galera, la varita, un doble fondo de una caja amarilla, una soga que eran dos pero parecía una, cartas trucadas, pero sobre todo, lo que más me gustó, yo tendría 9, 10 años, fue que tenía un tremendo manual del mago. Con todos los secretos. Con los secretos, pero además, con secretos, con diagramas de cómo se hacían, con discursos de cómo convencer a un auditorio de que eras mago. Me gustó mucho porque yo era una época en donde estaba muy necesitado de labia. Al ser gordo y no tener muchos recursos corporales, la labia yo sabía que iba a ser lo único importante que iba a tener en la vida. Entonces, ese manual del mago, inicialmente me pareció muy bueno, por ese manual. Y además empecé a hacer los trucos frente al espejo y era realmente bueno. Era bueno haciéndolo, era la velocidad con que conseguía ciertas cosas. Me daba cuenta frente al espejo de que funcionaba y empecé a salir al Zaguán sin llamar a los chicos del barrio. Y me sentaba en los escalones del Zaguán de cara a la vereda y empezaba a hacer cosas y los chicos empezaban a venir. Y primero eran 3, 4, después 7, 8. Y de verdad me di cuenta de que nadie descubría lo que yo estaba haciendo. Y tenía una labia muy especial para hacerlo y supe inmediatamente que ese iba a ser mi destino. Era por ahí. Que iba a ser mago. Que era todo lo que iba a ser en la vida porque lo hacía muy bien y porque podía desarrollar la palabra también. Y fue todo de maravillas hasta una noche que tocó timbre en casa el padre de Pablito Giorgetta, un chico de enfrente. Caliente como una pipa el padre de Pablito Giorgetta. Porque según él yo me había robado un billete de mil pesos que el hijo tenía para ir al almacén. Te voy a decir algo que te va a sorprender, pero no escuché, me gusta. No, no, es que no lo conté nunca. Ah, ah. Nunca, nunca conté. Yo tampoco, yo tampoco. Jamás conté. Ah. Para peor, no atendió Chichita al padre de Pablito Giorgetta. Salió Roberto afuera que siempre fue incapaz de actuar en situaciones extremas, mi viejo. El vecino le puso el dedo en el pecho a mi papá y le dijo decile al sorete de tu hijo que le devuelva la plata a mi hijo o esto lo arreglamos vos y yo. A mi papá le dijo eso. El padre de Pablito Giorgetta era mecánico y peronista. Mi viejo era gestor impositivo y votaba al Sogray. No había un buen intercambio púgil. ¿No vas a hablar? Le decía. Mi viejo estaba pálido. No sabía qué estaba pasando. Era un tipo vestido de mecánico haciéndole así con el dedo. ¿Sos cómplice de tu hijo? Mi mamá, que estaba haciendo las milanesas, escuchó los gritos desde la cocina y salió a ver qué pasaba. Cuando vio al vecino de enfrente haciéndole así con el dedo a mi papá, Chichita reaccionó. ¡Roberto, metete para adentro! Le dijo mi vieja a mi papá. Así le dijo. Y mi viejo entró corriendo al comedor y se puso a ver Néstor. Bien fuerte, bien fuerte para no escuchar más nada. Salió de la conversación. Y mi vieja lo encaró al vecino y le dijo. ¿Y vos? ¿Qué hacés gritando en mi casa? ¿Estás en pedo temprano hoy? El padre de Pablo Giorgetta se puso colorado y bajó la vista. Él era mecánico y peronista, pero mi vieja era la revolución libertadora para el tío. No, Chichita, escúchame. Hace media hora lo mandé a Pablito al almacén con un billete de mil. Se encontró con tu hijo acá, no sé qué carajo pasó y volvió el nene. Sin las cosas del almacén y sin la plata. ¿Qué lo mandaste a comprar? ¿Vino lo mandaste a comprar? Le decía mi vieja. No, no, vino y aceite. Le dijo. Aceite, seguro que fuiste aceite, seguro. Mi mamá sacó del bolsillo, del delantal, un billetito arrugado de mil pesos y se lo dio y le dijo ¡Tómalo mil pesos! Y no mandes a tu hijo al almacén a buscar vino, ¡atorrante, borracho! Yo no sé cómo decía Chichita para terminar siempre las conversaciones como si las hubiera ganado. El vecino se fue al almacén y mi mamá entró a mi casa buscándome a mí. Yo estaba en mi pieza practicando el juego de magia de las sogas frente al espejo y mi vieja entró a lo bruto. Cuando mi mamá entraba a lo bruto era tremendo. ¡Vos le robaste plata a Pablito Yorjeta! Dijo mi vieja. Siempre hablaba así, mi vieja, sin ponerte en contexto para que fuera sorpresa, para que no pudieras pensar. Nunca decía mirá, hijo, vino un señor diciendo que vos le robaste plata y tu papá y yo creemos que eso no es verdad pero vos... Nunca jamás hizo pedagogía. Siempre entraba a lo bruto. Contestá, ¿le robaste o no le robaste plata a Pablito Yorjeta? No, mamá, no le robé. Se lo hice desaparecer. Le dije yo que es distinto. Pero vos sos pelotudo, Hernán. Dame la plata de Pablito Yorjeta. ¿Vos te das cuenta que estás robando? No, mamá, yo hice magia robar es entrar de noche y sacar cosas dentro de una casa. Yo hice magia. ¿Y cómo hiciste magia? ¿Dónde está la plata ahora? ¿Dónde está la plata ahora? Dijo Chichita. El manual del mago decía que si te preguntaban cómo habías hecho el truco había que responder con evasivas. Y te daba ejemplos, tres ejemplos. Y yo usé uno de los ejemplos. Le dije que la plata estaba en el éter. Lo que no decía el manual del mago es que cuando vos decías eso te estampabas contra el aparador. Me hizo mi vieja. Te pregunto por última vez mirame los ojos. Y yo iba cayendo del aparador. Mirame los ojos. Y yo la miraba. No llores, ¿eh? Y yo estaba así sangrando de acá y no lloraba. ¿Dónde está la plata que le robaste a Pablito Yorjeta? No le robé nada, mamá, te lo juro. Hice magia. ¿Vos querés que me ceneren por el dedo a mí, idiota? En la calle como la madre del ladrón. No se puede ser gordo y ladrón, Hernán. Para ser ladrón tenés que ser flaco o si salís corriendo y no te encuentran, no te tienen que perseguir. ¡Idiota! ¿Dónde está la plata? Y entonces yo, todo golpeado, pero con el último hilo de dignidad, me acordé de otra frase del manual que era preguntar ¿vos sabés guardar un secreto? El otro te decía así y vos decías yo también. Y le dije así a mi vieja. Y Chichita, que no era muy dada a suspenderle realidad, me estampó contra el aparador de una manera que yo fui cayendo y mientras juntaba los dientes le informé llorando como un cobarde rompiendo las reglas del manual del mago le informé que el billete estaba en el compartimiento secreto de la cajita amarilla y esa medianoche se acabó para siempre mi futuro en los casinos de América. No, me mató. Se estrenó en perros me mató. Se guardó en secreto si yo también. ¡Qué hermosa! Está mal que haga el niño, pero eso ameritaba un poquito más. Era para que te fajen. Es así, es así. Una de más. ¿Te sabes algún truco igual? ¿Te quedó algún truco? No, siempre fui un mago. De hecho, escribir, escribir... Me hizo parecer una película de la nada. Sí, se parece un montón. Todos los proyectos. Se parece un montón. Vos estás contándole a la gente algo que es como estar haciéndole así con esta mano mientras estás preparando algo con la otra que el otro no tiene que saber. Entonces, cuando vos te vas cagando de risa en un cuentito, yo estoy preparando el momento en que vas a bajar. Y esa preparación es muy parecida a lo que los magos entienden como la distracción. Distracción. La distracción. La literatura es mitad distracción y mitad golpe. Tanto si sos mago como si sos escritor estás engañando y distrayendo a alguien que quiere ser engañado y distraído pero que al mismo tiempo tiene una fuerza dentro de la cabeza que lo impulsa a tratar de descubrir el truco aunque no quiera. Menos Chichita todo el mundo quiere saber. No, Chichita quería saber. Amigos, tremendo. Además, en el cuento ese me encanta porque también hablás un poco de tu papá. Llegó ella que era la que mandaba y el otro bajó. Sí, sí, sí. Un montón de cosas, me encantó. Bueno, pueden participar de Salvando las Distancias llamando al 47756688. Hay mucha gente con la cual seguramente no te hablaste más o hay un conflicto en algún momento y eso se acumuló. Eso más tiempo quiere decir ya ni sé por qué es. Me da pena, nunca más hable. Eso se puede recuperar nunca al punto donde lo dejaste porque si era una amistad fuerte que se rompió en ese momento pero si recuperar un vínculo es mucho mejor que no tener ninguno. A veces es mejor. Sí, claro. Quizás no hubo quizás no hubo un conflicto. Ni sabés bien por qué es. Quizás algo. Mirá, yo te voy a contar algo que ahora recién estamos armando después de mucho tiempo pero después de lo del fallecimiento de mi madre. ¿Qué le ibas a decir? No. Con toda la familia de ella hubo una cosa rara de no tanta visita una cosa medio de una ausencia que quizás era como fuerte para ellos verla. A mí que me dolió muchísimo dejé de hablar con esa parte de la familia tres años ponele y hace poco que la abuela una desgracia una toda la familia la abuela se descaderó volvió a hablar con mis primos y fue como ¿por qué estuvimos tanto tiempo sin hablar? Como no pasó nada puntual ¿entendés? Simplemente dejaron de hablar a veces esos temas de la familia raros que tierra de nadie Pero también está bueno hablar porque por ahí no pasó nada pero vos sentiste un poco que ellos no estuvieron en un momento que vos necesitabas Sí, pero a ellos les pasaron otras cosas también y yo no me pregunté También es verdad que muchas veces uno está en su conflicto y al otro le pasó de todo y no le importa o decir che boluda nada que ver no va 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 Bueno, pero cuando te juntás a hablar le decís ah, todo eso te pasó Uy, te pido disculpas entonces y te parece un montón de momentos capaz Entonces está bueno si no hay conflicto pero hay una separación media rara y es extraña Y a veces dar ese salto cruzar ese puente hace que el premio sea grande también Hay un buen premio porque a veces las segundas veces en las relaciones son incluso mejores porque están solventadas en la historia también Está bueno eso Bueno, para eso llama al 775-6688 Excelente Gracias, Amán Qué especial que sos The Killers Spaceman It started with a low light Next thing I knew This time The Killers But now I'm back Those voices At night Sometimes They justified my claim And the public Don't dwell on my transmission Cause it wasn't televised But it was a turning point Oh, what a lonely night The storm maker says It ain't so bad The dream maker's Gonna make you mad The spaceman says Everybody look down It's all in your mind The storm maker says It ain't so bad The dream maker's Gonna make you mad The spaceman says Everybody look down It's all in your mind My global position Systems are vocally addressed They say the Nile used to run From east to west They say the Nile used to run From east to west I'm fine But I hear those voices At night Sometimes The storm maker says It ain't so bad The dream maker's Gonna make you mad The spaceman says Everybody look down It's all in your mind The storm maker says It ain't so bad The dream maker's Gonna make you mad The spaceman says Everybody look down It's all in your mind 11 menos 10 de la mañana Esto es Perros de jueves Hasta la una de la tarde Transmitiendo en vivo Desde urbanaplayfm.com Para el mundo Somos la radio Que ves en Twitch, YouTube Y KZO Y trabajamos con distanciamiento Y todos los protocolos Y además Estamos protegidos Y cuidados por el grupo Argenomics Quienes todas las semanas Nos hacen el test PCR en saliva Que es el método Que resultó ser más simple Seguro, eficaz Y también rápido A diferencia de los hisopados Que son molestos La toma de muestra Por saliva súper fácil Es una autorrecolección De saliva en 5 mililitros Nada más De saliva fluida En un tubo estéril Y listo para procesar Y obtener los resultados De 4 a 24 horas Más info en Instagram Arroba grupoargenomics O en info Arroba argenomics.com Si querés testear a tu empresa Hacelo con Grupo Argenomics Somos Urbanaplay 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves ¿Sabías que podés pagar Flow por días? Con Flow Flex Podés activar 3, 7, 15 O 30 días Desde 400 pesos Sacate unos días de Flow Y disfruta desde una vista aérea De arriba de un dragón Hasta una tarde de trekking Con los hobbies Descargá la app Y mira todo lo que te gusta Pagando por los días que lo usás Exclusivo cliente personal Para más información Ingresa en flow.com.ar Urbanaplayfan Te lleva a los mejores shows Bastil En Argentina 7 de septiembre En el Luna Park Participá por accesos Con traslado en bus privado Para vivir una experiencia única Para saber cómo ganar los pases Escucha y mira la radio Seguí a ArrobaUrbanaPlayFM En redes sociales Y enterate de todo Bastil En Argentina 7 de septiembre Estadio Luna Park Una experiencia UrbanaPlayFan UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Con MercadoLibre Sos libre de recibir ese look En tu casa Y rockearla en el recital Que quieras ir Y si el tiempo cambia Sos libre de comprar Y recibir ese impermeable gratis En 24 horas Para no perderte De tus shows favoritos MercadoLibre Comprá en la app Vario en Argentina Para envíos realizados A través de MercadoEnvío Y productos nuevos seleccionados De precio igual o superior a 5.500 pesos De acuerdo a las condiciones establecidas Por cada vendedor Y sujeto a la localización geográfica Al comprador Aplica en términos y condiciones Para más información Consulta en www.mercadolibre.com.ar De acá en más ¿Qué está pasando en las encuestas Con todo esto? Lucas Romero Politólogo ¿Cómo estás Lucas? Buen día Buen día María ¿Cómo andan ustedes? Bueno, ¿qué pasa con este escenario? Efectivamente Ha habido un cambio Con el alegato del fiscal Luciani La reacción de Cristina Hace 10 días Que Cristina ocupa La centralidad de la escena Hubo consecuencias De esa centralidad Que tienen algunos aspectos Positivos para el oficialismo Por ejemplo Se ordenó el oficialismo Pero la presencia central De Cristina Genera una reacción En la oposición Y esto en algún punto Obliga a los actores De la oposición A tener una actitud Mucho más confrontativa De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos la radio que ves Mediglob Una empresa dedicada A la producción Y comercialización De guantes De uso descartable Mediglob Cuidamos mucho más Que tus manos Conoce más En mediglob.com.ar Estos días En la Cardeus Estamos celebrando La semana del colchón Ahorra hasta un 70% Paga en 18 cuotas Sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Estás en Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Real Self Llega a Palermo La primera experiencia inmersiva En total anonimato Conseguí tus entradas En ticketec.com.ar Real Self A human immersive experience No te lo podés imaginar Tenés que vivirlo Una experiencia Urbana Play Entrá ya a Multitravel.com Y compará todas las opciones Que tenemos para vos Multitravel.com Es la opción más segura Sin sorpresas Y en cuotas Para todos tus viajes Llegó Multitravel.com Especialistas en viajes Al mejor precio Alrededor del mundo Estás escuchando Perros de la calle Presentado por Movistar Fibra Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra Le presentamos La nueva Quilmes Doble Malta Hecha con dos maltas amigas Y eso Mis queridos amigos Es lo que hace Que esta cerveza Tenga más cuerpo E intensidad Porque así Son las amistades acá Doble malta Doble sabor Beber con moderación Prohibido su venta Menores de 18 años ¿Querés descubrir El futuro de tus negocios hoy? Llega Telecom Summit 2022 Un encuentro único Con los referentes De la industria Sobre las últimas Tendencias Tech Liderá la transformación Digital de tu empresa Seguí el evento online El 6 de septiembre Telecom Telecom Argentina General Horno 690 Cabaco Y 3063 94 53 73 8 Somos Urbana Play Y estamos en el aire Urbana Play FM 104 En todo el mundo A través de Urbana Play Urbana Play 104 3 Somos la radio que ves Sí ¿Y qué hacemos? Salvando las distancias Ah ya Me encanta Espectacular Me encanta Salvando las distancias Bien amigos y amigas Muy buenos días ¿Cómo están? Bien Vamos salvando distancias Bienvenidos a Perros de la Calle Muy buenos días Qué linda mañana Pasan 59 minutos De las 10 de la mañana No, cuando falta un minuto Para que sean las 11 Para que falten dos Para la una del mediodía Bien Vamos a salvando distancias Hola, ¿quién habla? Sección que nos encanta Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás amigo? ¿Todo bien? Bien, bien Todo bien Bueno, ¿cómo te llamás? Emilio ¿Emilio? Sí Bien ¿A qué te dedicaste a mí? Yo trabajo en una empresa de seguros Ok ¿De seguros de vida? ¿De seguros del hogar? Seguros generales Ah Nosotros apartinamos a Manu Ginóbil Y ahí vamos para Ah, wow ¿Qué tiene asegurada la gamba? No, él es auspicia Che, ¿puedes asegurar cualquier cosa? Eh, sí, sí, sí Todo lo que es automotor Lo que es seguro de vida, personal Multicomercio Digo, ¿pero qué es lo más fácil? Asegurarte Pero si yo soy pianista Si yo soy pianista, por ejemplo ¿Me puedo asegurar las manos? Eh, sí, se puede asegurar Sí, sí Everint Una responsabilidad civil Contra lesiones Sí, sí Vos tenés que asegurarte Lo que más resalta en vos Que es tu voz Sí Gracias Tu carisma y tu belleza ¿Las cuerdas vocales puedo asegurarme? Las dos Las dos cuerdas Las dos cuerdas Me encanta tomar una ronda de hiperhumor Pero tenés que ser muy fino Porque exacto Todo el tiempo estás aquí ¡Mil 9.90! Escuchame Vos, te quiero Quiero hablar en favor Está todo deconstruido Y todo bien Pero en favor de De Darío Vítor Y de un montón de gente Darío Vítor ¿Se acuerdan? Que es una ametralladora de Gaxi De largo De remates todo el tiempo Es como difícil Te agota Sí, sí Escuchame, no tiene nada que ver con esto Con el oyente Pero escuchá ¿Vos tenés un descuento Para asegurarte cosas? Sí, sí Si te puedo hacer una bonificación Bonificación No descuento Vos trabajando ahí Aprovecha para romperte Lo que aseguraste Tipo esa semana Cuando tenés la bonificación Pero él trabajando ahí ¿Vos tenés cosas aseguradas? Sí, sí El auto La moto Sí, sí Ah, bien Bueno, lo normal Lo estándar Los vehículos Nada raro Sí, obviamente sí Eso en lo personal Pero si viene alguien Y me dice Mirá, Emilio Tengo un negocio Y quiero asegurarlo Contra incendio O lo que fuera Se hace una cotización Y sí Se puede hacer Suponete que Se me incendia el negocio Yo lo tenía asegurado La gente que investiga A ver si es real O no es real el incendio O si lo generé Para cobrar el seguro ¿Es de la propia empresa O contratan gente de afuera Para eso? Puede ser de la empresa Normalmente es tercerizado Se busca un estudio Donde hace un relevante De información Donde se ve Cómo fue el incendio Y si fue intencional O fue producto De algún desperfecto ¿Y tenés idea? ¿Existen cifras De cuánta gente Falsea siniestros Para cobrar el seguro? ¿De qué porcentaje De los siniestros Son falseados? No, no, no tengo ni idea Pero sí se presenta Cada tanto se presenta Hay más gente Que también En temas de robo de ruedas Y esas cosas También lo hacen Claro Amigo, nos encanta evadir El tema de fondo Porque en realidad Uno se tienta Hablando de cosas Pero la verdad Vamos a encarar el tema Salvando a distancias ¿Por qué? Sí Estuvo mi amiga Yo tengo una amiga De Buenos Aires Y que justo Nos fuimos de vacación Y volvimos Y nos enojamos Y nada Y quedó ahí ¿Por qué se enojaron? Sí Sí ¿Por qué se enojaron a mí? Ah No En realidad fue por una tontera Porque yo estaba volando Y le pedí Que me pase La clave Y la contraseña De Spotify Y no me la quiso O sea Me la pasó Pero me la pasó mal Y nada Y no pude resolver Y nada Después ella me escribió Yo me molesté un poco ¿Te la pasó mal a propósito? No, no, no Bueno, en realidad Ella aparentemente estaba full Con un tema Personal Y bueno Y se colgó Aparentemente Pero bueno Emi se habían ido de vacaciones ¿A dónde? Al norte Y fueron juntos Son amigos Con amigos Bien, bien, bien Y no se hablaron más No, no Yo ahora Hace una semana Le mandé un mensaje Porque yo había eliminado Los números de teléfono De ellas Y le mandé Un whatsapp Con una foto mía Y nunca me contestó Emi, te tengo que preguntar ¿Es solo eso lo que pasó? ¿O había como alguna cuestión acumulada? Aunque sea De volvías a chiquitas Algo, una incomodidad Porque es como muy poquito El problema Claro O sea, no me pasaste la cuenta De Spotify De mi parte fue eso No sé si le habrá molestado Otra cosa a ellas Pero No, la verdad O sea, pero vos borraste Su teléfono de la agenda Porque no te pasó Por una cuenta de Spotify Usted, yo sé que usted Es exagerado Pero Vamos Podemos ser honestos A veces no te rompe un poco Las bolas Cuando tipo Estás pagando un abono Y alguien te pide la clave Ah, qué tema tocaste Te queda la cuenta abierta Para siempre Y tengo que No, pasa que No, pasa que el abono Lo estaba pagando yo Con mi tarjeta Y ella Claro Yo no entendía eso No, yo no entendía Ella le pidió Exacto Ella cambió la clave Y no te la pasó a vos Eh, no En realidad La clave Y contracciones de ella Pero Ella me dijo Chemi, mirá Estoy medio Corté plata ¿Me podés pasar tu tarjeta Si pagué Spotify? Sí, Dani Yo se la pasé Ah Y vos le pasaste la tarjeta Bien borrado ese número Y ella te deposita Lo que gasta de Spotify Sí, 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 sí Todo bien, todo bien Sí, sí Ah Pero bueno Esperá Te sigue depositando mensualmente Lo que gasta de Spotify Pero no tienen una relación personal Pero pasó una semana Ah, pasó poquito Sí Claro, pasó poco Emi, te voy a decir algo que detecté Cuando Cuando hablás con ella Un poco Te Tartamudeás un poco O algo Porque ella te pone nervioso Cuando no hablas de ella No lo haces No sé si es una característica Que ya fue de casualidad O qué Pero Cuando hablás de seguros No Exacto La verdad ¿Eso te diste cuenta de eso o no? ¿Es así? Está muy segura No, no, no me di cuenta La verdad que no Y bueno Pero sí Cuando hablás de ella Tartamudeás un poco Y si no Nada ¿Hace cuánto es esta amistad? ¿De cuánto data? Y 2016 Pará Azúcar Ah, mucho Azúcar No, azúcar no ¿Dónde te hiciste amigo de ella? En Buenos Aires Ahí en Lanús ¿De dónde sos vos? ¿Por qué de Buenos Aires? De Claypool Ah, porque yo soy de Termas Riondo Santiago del Estero Ah, Santiago Excelente ¿Y por qué es tan importante La amistad esta para vos? No, porque No, la verdad que Siempre fue buena onda Conmigo La verdad que Aparte yo cuando Estaba en Buenos Aires Siempre me iba al departamento de ella Y en Lanús Y la verdad que siempre Me recibió Muy, muy bien Vamos a llamarla A ver si es así Tal cual Esto de Spotify Me da un poco menos Diti, di, di, di Viste que rápido Por ahí vos te viniste acá a trabajar Me preguntaste Por Zucca Una sola pregunta Pablo Zucca Exacto Vamos a llamarla ¿Cómo se llama ella? ¿Tenés frío? ¿Cómo se llama ella? Emi Disculpa ¿Cómo se llama ella? Paula Paula Estoy buscándome Claudio me robó la Me quedó un poco corta La explicación Sí, es raro Es corta La podemos instagar Desde el otro lado Titi, 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 corta Además a ella le molestó Que él le hablara Para abrir la clave Y no le preguntó Cómo estaba ella Capaz ella estaba en un momento Vamos a escucharla ¿Cómo se llama ella? Paula Paula Capaz que él escucha música de mierda Y le cae el algoritmo Puede ser Eso es un buen tema de discusión Y después cuando En esto era Yo mi algoritmo Todo canciones infantiles Claro La verdad Si yo llego a compartir Clave con vos Yo le dije a la madre Sacá uno a tu hijo Qué sé yo ¿Qué le metés a mí Todos los temas? ¿Pasá la clave? Ok ¿Alguien tiene Paramount Plus Para pasarme? No, digo Ya que estamos Escuchen, escuchen Es que me quedé Ay, se me va a pegar Ahora voy a estar todo el mes Es ella La que escucha La música de mierda Yo todo lo que me frey Yo digo Quiero Nirvana Quiero Nirvana Me ofrece Pequeño Pez Claro Te digo Todo así es Pasa eso A mí me pasó lo mismo También, ¿no? A vos te robaron el iPad Directamente No lo tengo más No, ya sé Lo tengo más Sí, claro Cualquier cosa Y el algoritmo Como te gusta Pongo Che, me gusta YouTube Perfecto Pequeño Pez Tomá Mi perro Toby Uy, la concha Alguien tiene Igual ya me gusta ¿Qué querés vos? ¿Un usuario más? Y me quedés En la mitad de No, no te doy Pero lo pago yo Tengo un parche ¿Querés uno más? En la calle ¿En Chile, no? En la calle ¿Qué chile? Sí, en un Uber ¿En un Uber? Ah, sí Ah, se está moviendo Por eso En el K-Fi Se escucha mejor siempre Pero bueno Pasa Escuchame Paulita Te estoy llamando Acá de la radio Pasa y se escucha Medio mal No sé cómo vas a salir Ah, bueno Un provecho En el Te estoy llamando Porque hay una sección Que se llama Salvando las distancias Tiene que ver con gente Que te quiere Pero por alguna razón Están distanciadas Ajá Te interesa ¿Viste? Qué raro Sí, sí No Esto es No Puedes decirle El del ¿Qué pasó? Puedes decirle El del La aplicación La otra No la de K-Fi Que ponga la radio Si querés 104.3 Así escuchan también Precisamente Está escuchando Música No creo que Por eso Decirle 104.3 Ahí va Ahora te escuchamos mejor Ahí te escuchamos mejor Ahí te escuchamos mejor Está escuchando música En qué plato Escucha Esta persona Te quiere hablar Está distanciada Pero se quiere acercar Bueno, a ver ¿Quién es? ¿Vos escuchás música también? Sí, sí ¿Dónde escuchás música? No escucho mucho En la aplicación conocida Que tenemos casi todos Tinder La de la S La de La de Eh, 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 eh Spotify Exacto Ah Ah, mirá Está bueno, está bueno cuando ¿Qué tienes? ¿Un usuario tuyo? Perdón ¿Cómo? Perdón No escuché Si tienes el usuario tuyo O es tipo una cuenta familiar Viste que siempre Algunas veces tiene varios usuarios No, no, no Tengo mi usuario Ah, hay un mensaje para vos De Pablo Zucca De nuestra operadora Adelante Zucca Decile Hola, ¿cómo te va? Buen día Hola, buen día ¿Nos escuchás bien? Buen día Sí, ahora sí ¿Te puedo recomendar algo Ya que eres usuaria De la aplicación Spotify? Un inspectorante Nos podés seguir en Spotify Urbana Play Urbana Play Están todos los contenidos En Spotify También estamos en YouTube Somos la radio que ves Pero alguien Te quiere hablar ¿Qué? No mejor